Y que nos vamos a cruzar de vez en cuando. Y a dejar de usar esto de la suegre y compararlo con la yarará y cualquier tipo de serpiente. Eso no se hace, chicos. Che, por favor. Es horrible. Es aprovechar la consigna del día para dedicarle algún fragmento. No me parece, de verdad. O sea, no quiero decirlo públicamente. No corresponde, no corresponde. A propósito, ellas nos dieron pie a la consigna de hoy y vamos a repasar el resultado. Dale, a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Que nos acompañan todas las tardes, por supuesto. Te estábamos preguntando, ¿quién invade finalmente? ¿El animal o el ser humano? El animal, 15%. Las respuestas. Y el ser humano, 85%. Está clarísima la preferencia y la opinión de nuestros televidentes. Muy bien, muchas gracias. Como todas las tardes, unos genios para estar del otro lado. Pobrecito. Bueno, por suerte, va recuperándose. Se va recuperando. Y también el señor que también fue picado, que ya tuvo el suero antiofídico y se recupera después de la intervención en las encinas. Muy bien. Nosotros hasta aquí llegamos agradeciéndoles una vez más. Por estar del otro lado y dándole paso a nuestros compañeritos, que ya están preparados con toda la información. Gisela, Ricardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes. Mire, nos hemos puesto al tono para hablar de las serpientes. Ahora entiendo por qué quería arrancar usted. Mire. Ahora entiendo. Miren lo que es esto. No fue a propósito. Ay, 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 ay. ¿Por qué? No fue a propósito. Esto no, no fue a propósito. Ahí hay una producción detrás. No fue a propósito. Nada es casual en este multimedia. No lastima, no lastima. No muerde. Bueno. No es venenosa. De todas maneras, cuídese. Le estaba pidiendo una escoba recién. Un beso a Carlitos, sí. Le damos un abrazo solidario. Y está vivo después de tantos años. Así que vieron. Ya está inmunizado, Gisela. Está inmunizado. Tiene el antídoto. Bueno, chicos, le ponemos un poquito de humor en la tarde, ¿no? Sí, claro. Nos informamos con ustedes. Gracias. Chao. A descansar, que les vaya bien. Hasta mañana. Bienvenidos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la edición central de Noticiero 7 que pone Canal 7 en el aire de lunes a viernes a partir de las 20. Gracias por vuestra compañía. Yo siempre digo, Ricardo, que a esta hora, a las 20, la gente, viste, la familia va llegando a casa. Y está bueno informarse temprano para después, cuando uno va a cenar, directamente tienen el espacio del diálogo. Lo veíamos más temprano en un compacto, en una edición que hacía recién Federico Salazar, de cuánto tiempo vimos conectado a las pantallas y menos a nuestra gente. Entonces, bueno, la edición central les da esa posibilidad de informarse temprano y después ya dedicar a la familia el tiempo necesario para dialogar. Por eso, directamente compartimos lo principal. Los títulos de esta nueva entrega periodística. 23 minutos, 33 grados ocho décimas, la temperatura actual. Otro chofer sentenciado. Condenaron a 14 años de cárcel al conductor de la empresa Meltur por el accidente que le costó la vida a tres niños en las cuevas. La condena la cumplirá en Mendoza. La tragedia ocurrió en febrero de este año cuando el colectivo que transportaba a una delegación de fútbol infantil de Chile volcó en esa localidad cordillera. Es el segundo caso de una sentencia dictada en nuestra provincia contra choferes chilenos. La semana pasada fue penado con 20 años de prisión Francisco Sangüesa, que conducía el ómnibus de Turbús, que se accidentó en Orcones, donde murieron 19 pasajeros. Serpientes al acecho. Un empleado de la Universidad Nacional de Cuyo fue mordido por una víbora llanará. El hombre está fuera de peligro luego de ser atendido en el Hospital Lencinas, donde se le inyectó el suero antiofílico. Es el segundo caso de un ataque de esta especie de reptil en pocos días. Según los especialistas, los incendios en la zona del Cerro Arco y alrededores llevan a estos animales a buscar otros sitios donde habitar y alimentarse. Rechazo. En los primeros días de este mes, un quite de colaboración del personal de la empresa estatal obligó a cancelar más de 250 vuelos que afectaron a unos 35.000 viajeros en todo el país. Bueno, a esta hora una jornada calurosa donde me imagino que todos los hinchas argentinos y mexicanos, ¿habrán muchos mexicanos? Sí, es muy probable que hayan venido algunos visitantes. No creo que... A ver, pasa lo mismo que con la selección argentina, ¿no? Están en un recambio de jugadores, con técnicos interinos, por allí no están las figuras de ninguno de los dos seleccionados y tal vez a algunos nos tentó y otros dijeron... No, miran por internet. No, miran por internet. Me tengo que reivindicar, Ricardo. ¿Se acuerda que saludaron? En buena hora. En buena hora. Así que lo voy a decir porque en el Twitter me escribían justamente diciéndome esto. Así que lo vamos a decir. ¿Está Julián Chávez? Está Julián Chávez, lo estoy escuchando. Juli. Juli, ¿cómo te va? ¡Ay, la música me encanta! ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañeros? Hola, Juli. Bien. Un gusto de saludarlos. Ustedes me van a decir si se alcanza a escuchar. Muy a lo lejos, hay un grupo de mexicanos, ustedes, que estaban preguntando y están viendo una cancha que de a poquito comienza a adrenarse muchísimo calor aquí en el Malvinas Argentinas, pero a medida que pasen los minutos, falta una hora para el partido, se va a ir poniendo no tan sofocante. La verdad que a esta hora hace mucho calor. Le vamos a agregar a lo que vimos ayer de los jugadores de Argentina bajándose del micro, saludando, filmando autógrafos, sacándose fotos, que nos encantó. Sí. Y vimos un cambio de lo que veníamos acostumbrados a ver en la selección. Le vamos a agregar dos cosas que hemos visto en este estadio que nos han gustado mucho. Una, los pocos mexicanos que vinieron, salimos en vivo desde la redacción, cantaron sus canciones mexicanas y la gente los aplaudió. Evidentemente tenemos buena onda con los mexicanos, pero esto de aplaudir al rival me parece que es algo que se puede ir contagiando. Y otra cosa que nos encanta es que está la familia mendocina en la cancha. Vemos, y lo va a filmar Sergio, vemos muchísimos padres con sus hijos. Es más, en su mayoría vemos familia. Así que son dos cosas que nos alegran mucho. Juli, recordanos, ¿a qué hora arranca entonces el encuentro? 21 horas. Sí, 50 minutos. Perfecto. Esto que vos mencionaba, Juli, de familias, seguramente tiene que ver también con la posibilidad, atento a la poca, poco interés que había suscitado el partido, de permitir que por una entrada de adulto fuese acompañado por un menor. Es decir, que tal vez en una familia donde hay dos menores, papá y mamá decidieron decir, bueno, sacamos las dos entradas y van los chicos también gratis. Sí, te doy un dato más. Los menores de 12 años no pagan ninguno. Estuvimos con un papá y una mamá con cuatro chicos que solo pagó papá y mamá a mitad de precio. Así que por 550 pesos vinieron seis personas. Así que evidentemente sí, es algo que termina decidiendo. Pero bueno, nos parece un buen síntoma, ¿no? La familia siguiendo la selección sin esa presión loca que solemos ponerle a la selección de que si no gana no sirve. Ahora viene de otra manera, viene desde otro lado, con otros jugadores. Me parece que con otra lógica, con una lógica más deportiva, más lúdica, que ojalá podamos mantenerla. Y empezar a encariñarse también, porque no es la primera selección que ha hecho un recambio importante en muchos jugadores, ¿no? Hay grandes selecciones que también vienen haciendo lo mismo. Creo que también hay un poquito de afinidad. Yo, por ejemplo, el que sentía que muchos allí hinchaban y querían verlo era Adibala. Es como una nueva figura también dentro de los más jóvenes que se vienen, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Adibala es el ídolo de este equipo hasta que vuelva Messi en el momento que vuelva Messi. Sí, claro. También Icardi, también Chiquito Romero. Está Mercado. Hay algunos históricos, pero la gente los sigue. Los que siguen el fútbol argentino los conocen a casi todos. Bueno, muchos de estos jugadores, así de jóvenes como son, ya están triunfando en el exterior. Es un equipo muy joven, pero son todos cracks estos pibes. Y la verdad que es muy lindo verlos jugar. Nos vamos a extender unos segunditos más, le pido autorización a la producción. Sí. Juli, viste que cuando los que hacemos este tipo de trabajos, que no tenemos por allí un conocimiento acabado de lo que es materia deportiva, cuando hacemos la previa siempre preguntamos por detalles anexos a un partido importante como este. Y me estoy acordando en este momento que se habló de la prohibición de los puestos choripaneros en las inmediaciones del estadio. ¿Esto se está cumpliendo ya, Juli? Absolutamente, Ricardo. No hay puestos de choripán. ¿Sale algún equipo? Sí, sale que el equipo argentino va a hacer reconocimiento, evidentemente, con el aplauso de la gente. Ahí lo tenemos, mire, en vivo y en directo. Chiquito Romero, por algo le dicen Chiquito, es gigante. Sí, Ricardo, lo que vos decías es así. No hay puestos choripaneros y no hay trapitos. Vos sabés que han hecho como unos corralitos con cinta en lugares donde se puede poner el auto relativamente cerca sin pagar estacionamiento. Cosa que es absolutamente nuevo porque en este tipo de eventos podían llegar a cobrarte hasta 200 pesos por dejar el auto a 5, 6, 7 cuadras de la cancha. Muy bien. ¿Y los puestos choripaneros se han trasladado a mayor distancia del estadio o no están directamente? Yo no los he visto, pero no he recorrido las inmediaciones en su totalidad, pero donde siempre suelen estar, que es a la salida de las bocas, acá muy cerca de la cancha, no están. No ha arrastrado los choripanes. Claro, no hace falta que los vea. Usted con el olfato que tiene para la comida los puede seguir fácilmente. El olorcito no se siente. Tiene razón y vos sabés que no se siente el olor, que generalmente se siente. No, no se siente. Bueno, entonces se está acatando justamente lo que se decidió. Por eso me sentía mal. Claro, ahí estaba lo que te faltaba, Juli, faltaba lo que completara. Bueno, Juli, nos contactamos en cualquier momento. Gracias, Julián. Cuando quieran, chicos, acá estamos disfrutando de este hermoso, hermoso espectáculo. Chao, Juli, gracias. Vamos a cambiar rotundamente de tema. Nos vamos a meter de lleno en una de las tantas tragedias que ha tenido la ruta cordillera en este vínculo que tenemos con Chile. Y en este caso tenemos que contar qué pasó con el chofer de la empresa Meltur. Exactamente, estamos hablando de Rodrigo Quiroga, quien iba manejando este colectivo que a todos en la madrugada del 2 de febrero del 2018 nos conmocionó de uno y del otro lado de la cordillera cuando nos enterábamos de esta tragedia. Ah, no, a ver cuánto pasó de la anterior, ¿no? De la tragedia de Borcones, que no nos recuperábamos por la cantidad de muertos. Bien, y sucede esto. Bueno, finalmente llegó la condena para este señor. En este accidente murieron tres niños integrantes de una delegación de fútbol infantil, escuela de fútbol de Colo Colo, que viajaban a Uruguay para participar de un torneo. Se comprobó con los peritajes la imprudente conducción del chofer, también testimonios de los pasajeros, y además, realizado los test de narcóticos, dio positivo en el consumo de marihuana y cocaína. Y él, a través de los medios chilenos, ustedes recordarán, admitió haber tomado cuatro días antes del siniestro, haber tomado también cocaína. Pero bueno, finalmente se conoció 14 años, muy cerca de lo que había pedido el fiscal Carlos Torres. Él había solicitado 15 años cuando su defensa solicitó solamente 5 años, que creía que le correspondía a su defendido. Finalmente, la justicia habló. Y esto dijo la abogada creyente. Se dictó la sentencia, finalmente, concreto, sino que entendemos que también hay un mensaje a la sociedad para estos casos, más teniendo en cuenta que se ha seguido la línea del delito doloso, y se ha dejado el delito pulposo para estos casos. En realidad, el primer caso que tenemos es el de Turbus. Allí, bueno, hubieron un poco más de fallecidos, ¿no? Pero es muy parecido el hecho en sí. Ese fue nuestro primer antecedente y este vendría a ser el segundo antecedente dentro de la línea del dolo, que en este caso, bueno, es dolo eventual, ¿no? Lo condenado. Cuando se condena con dolo, ¿qué contempla el tribunal? ¿Con qué intención lo hizo? Si hubo intención, si no hubo intención, si hubo conocimiento, si no hubo conocimiento, si él se pudo prever el resultado riesgoso, y si aún previendo lo, actúa en consecuencia. Entonces, esto es lo que se juzga, no es una simple negligencia, ¿no? Y la defensa, entendemos que sí, que la va a apelar, entendemos que va a plantear recurso de casación. En realidad, las víctimas están conformes en su mayoría, si bien ellos siempre esperan el máximo reproche penal posible, porque, bueno, su dolor es grande. Pero, bueno, entiendo yo que esta sentencia ejemplificadora les va a traer un poco de tranquilidad. Bueno, vamos a continuar con más información y tiene que ver con la mujer que fue atacada. Ustedes recordarán en la madrugada del domingo, cuando dos sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Aeroparque, y lamentablemente, después de este confuso hecho, falleció una persona no vidente de 33 años. Finalmente fue a alta. Este no vidente salió en defensa de quien compartía la vivienda con él en ese momento, y recibió varias puñaladas, falleciendo prácticamente en el acto. La mujer también tuvo algunas heridas, no de consideración, pero sí que la llevaron a estar internada por unos días. Exactamente. Bueno, esta es la noticia que hemos seguido de cerca, ¿no? Luego de la fatal noticia de la muerte de este joven hombre de 33 años, lo que esperábamos a ver era cómo evolucionaba esta mujer que había sido atacada. Bueno, finalmente fue a alta. La justicia espera su declaración porque va a ser decisiva para el curso de la causa, en la que hay dos hombres detenidos acusados por homicidio simple y homicidio en grado de tentativa. ¿Resumimos más información? Sí, del ámbito local. Preocupa la situación del ajo en la región. Guillermo San Martín, de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebolla y Afines de Mendoza, aseguró que continuarán las reuniones con sus pares brasileros. Debatirán sobre las medidas para proteger a los mercados de Brasil y Argentina. San Martín mostró su preocupación frente a la situación que atraviesa el sector por los altos costos de insumo que influyen en la calidad de la producción. Candidatas trans. La provincia exhortará a los municipios a adherir al nuevo reglamento provincial para las próximas vendimias. El secretario de Cultura, Diego Gareca, dijo que respetan, pero no apoyan las decisiones de algunos departamentos de limitar el acceso a las postulaciones. El funcionario aseguró que la aparición de candidatas trans presenta un proceso de cambio ineludible. Controles gratuitos de la piel. Hasta el 23 de noviembre, dermatólogos de OSEP examinarán a pacientes afiliados y no afiliados que serán atendidos a demanda espontánea sin necesidad de turnos telefónicos. Lo recibirán en los distintos hospitales que dependen de la obra social. Calores, 33 grados tres décimas a esta hora, 20 con 18 minutos aquí en el Gran Mendoza. Y momento de hacer una pausa, un recredito nada más y ya regresamos con más información. Edición central de Noticiero 7. Siento tu señal, sigo andando sin saber, por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no se explica. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con esto de sí. No puedo esperar, y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Uh, quiero sentirme en tus sueños. En Bea, cuidamos lo tuyo. Este 21 de noviembre, blanda de oferta al kilogramos, 175 pesos. Bea. En Aeropuertos Argentina 2000, todos los días vivimos historias como estas. Hace 16 años y medio, casi 7 años que me fui. Voy a ser mamá, y bueno, se los voy a contar ahora. Mi papá no ha estado como por muchos años, entonces como que mi abuelo representó a mi papá siempre. Que espero al otro lado de la puerta, que esté la gente que quiero, que esté mi mamá. Ay, no, no. Mami. Ay, no lo puedo creer, hijo. De embarazada. Uno se va y cree que las cosas cambian, y es así. Algunas cambian, y otras no. Qué felicidad, Pedro Macho. Cuánto tiempo. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Su atención, por favor. Les damos la bienvenida a la promoción. Vagovit Solar te lleva de vacaciones al mundo. Hotel o vuelo. Les informamos que comprando Vagovit Solar, pueden ganar hasta 50 mil pesos en Vagovit Checks. Para usar en hoteles o vuelos, por Argentina o el mundo. Recuerden, hay 20 premios por semana. Disfrute de su próximo destino con una protección segura y de absorción inmediata. Vagovit Solar les desea buenas vacaciones. Participa en vagovitalmundo.com.ar y gana. Oh, el primer mate es durísimo. Ojalá que arranque para la izquierda. Primero no, para la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Basta. El primero me lo voy a tomar yo. Tengo mañanita. Es tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Desde el litoral llegó mañanita. Una yerba fácil de tomar desde el primer mate. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Chevrolet. Find your roads. Ponerle un mediodía natural. Ponerle el gusto de cortar la semana todas las semanas. Ponerle ritmo y mucho sabor. Ponerle una deliciosa aventura. Ponerle un touch de amigos. Ponerle un pamos que te llene la boca. Ponerle un aviancito que alivianito. Ponerlo mejor. Y vos, ¿y le pones a la receta de tu vida? Natura. Calidad de vida. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Probá la nueva Goicoechea Detox. Oxigena las células de la piel y brinda un efecto descongestivo. Piernas livianas, descansadas y con menos arañitas. Termina con las molestias en tus piernas con la nueva Goicoechea Detox. Goicoechea. El especialista en piernas. Goicoechea. El especialista en piernas. Mar del Plata. Irá y vuelta. Diez días, siete noches. Hotel Versalles. Cuatro estrellas. Siete mil novecientos noventa y nueve pesos. Viajar es posible. Punto Viajes. La acera seiscientos noventa y nueve ciudad. Teléfono cuatro. Veinticinco noventa y seis sesenta y seis. Alto verano en Crisa Telas. Encontrá todas las telas de moda para tus prendas. Linos lisos y a rayas. Creps estampados y lisos. Gabardinas. Fibranas. Con Crisa. Hacer tu ropa es más fácil. Llévate el molde y ahorrá un montón. Crisa Telas. Tu moda. Tu estilo. Promoción Aguilera. Látex acrílico por veinte litros. Mil setecientos noventa y nueve pesos. Y como siempre, diez litros más. Aguilera. Grande de verdad. San Martín. Veintisiete cincuenta y ocho. Casi Videra Correa. 20 y veinticuatro minutos. Vamos a continuar con el desarrollo de la información y tiene que ver con este perrito que tomó protagonismo y todas las tapas de los medios al defender a unos chiquitos de una yarara. Pero, lamentablemente, terminó afectado. Claro. Es un veneno muy poderoso. Hubo muchos problemas para conseguir el antídoto. Existen problemas para conseguir el antídoto. El antídoto, decía. Este remedio, este paliativo, este elemento curador, se consiguió para los humanos. Para el animal era muy difícil conseguirlo. Exactamente. No se lo querían justamente dar porque se escasa las dosis de antídotos que tiene el hospital y obviamente se prioriza la vida humana. Pero, bueno, por intermediación del Secretario de Ambiente fue, ¿no? Claro, porque teniendo en cuenta la atracción social que tuvo, la atención social que tuvo la actitud de este amigo del hombre, se preocuparon también, ¿no? Era como llevarle a la familia poseedora del perro que lo rescataron de la calle y estuvo a punto de morir por inanición este animal. Lo rescata esta familia, lo recupera y, bueno, el perro siempre es un agradecido de la mano que le da de comer. Y así lo hizo, defendiendo a los pequeños que allí vivían de este animal. Vamos a escuchar a la dueña de Simón. ¿Te parece, Valeria? Nosotros estábamos en el patio. Estaban mis hijos, que tengo tres niños, y yo estaba adentro de casa y empecé a sentir los gritos de mi hija, que había una víbora. Y, bueno, ahí nomás sentí también el grito de un perro, pero no fue él, fue otra, que se ve que aparentemente se han chocado o algo. Y, bueno, en el momento no me di cuenta que había sido picado o mordido, no sé cómo se dice. Y me di cuenta después, en el transcurso de dos horas, porque él estaba todo hinchado, no podía respirar. La parte de su cabeza. Exacto. Arriba del ojo lo picó, le pasaron suero. Y, bueno, ellos me dijeron que tenía que sí o sí conseguir un antídoto para poder solucionar este tema. En el hospital me dijeron que no me lo podían dar, que lo tenían. Eran pocas las dosis que tenían, pero que no me lo podían dar porque era un perro. Hicimos una movida viral, digamos, por Facebook. Y se empezaron a comunicar un montón de personas y de esa manera salió que se comunicara conmigo Humberto. Y lo pudieron atender finalmente. Sí, fuera de tiempo, pero al parecer no. Bueno, Federico, que es el veterinario, y Moni pueden decir que aparentemente ha hecho efecto. Ha evolucionado bien. Bueno, después del ataque de este reptil a este perro, se conoció que esta vez una yarará atacó a un ser humano, un empleado de la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente, estaba realizando tareas de mantenimiento en el predio cuando fue sorprendido por el animal y lamentablemente le mordió. Por suerte, llegó al hospital Lencinas, allí le inocularon el antiofídico y ya está en su casa, goza de buena salud. Y vamos a seguir hablando de esto, porque vamos a hacer el balance también cuantos casos de esto, porque justamente lo que dejó a la vista es cuál es la situación y qué hacer frente a esto que por allí no es tan habitual y uno por allí no sabe cómo ocuparse del tema, ¿no? Los especialistas médicos del hospital Lencinas dicen que es un poco difícil conseguir el suero antiofídico de esta especie, fundamentalmente. Pero bueno, había una cierta provisión y una de las aplicaciones fue a este empleado de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos un recurso muy escaso, es la realidad con estos antídotos, con estos sueros, por lo que nosotros no estamos preparados para dar estos sueros a animales. Nosotros actuamos del Ministerio de Salud, nada más. Fue un caso especial, había mucha sensibilización en lo que es la población, justo las muertes de estos dos perros accidentalmente también. Entonces, bueno, actuamos de la mejor manera posible y para hacer una buena contención del grupo familiar. Lo que sí quiero remarcar que es un recurso muy escaso, tanto para mordeduras de serpientes como también para arañas, por el caso de los oxoceles es escasísimo también. Y que bueno, la recomendación es primero que asistan al hospital, al centro asistencial, que sean evaluados por nuestros profesionales. Tenemos un excelente servicio de infectología y el servicio de guardia, que están muy entrenados y avesados para poder diagnosticar qué tipo de animal o qué tipo produjo la mordedura o la picadura. ¿Cuántos casos se registran en el año? Normalmente en el año el promedio es entre 6 y 10 casos, no más de eso, no más de eso, por de rara. Bueno, ahí está el resumen de lo que decíamos recién, cómo uno tiene que proceder y la escasa cantidad de antídotos, que esto depende de la nación, que es la que hace la repartición en todo el país. Pero por eso lo prioriza. Quienes saben de este tipo de animales, de este tipo de reptiles, saben que atacan cuando ellos se sienten amenazados. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con provocarla. Claro. Porque por allí es la intención inmediata, ¿no? Es la intención inmediata y son mucho más rápidos que el humano para atacar. Exacto. La yarará en la Argentina es la más agresiva de las víboras. Responsable del 80% de los ataques. Tiene un veneno hemotóxico y necrótico. Por eso su gravedad, ¿no? ¿Cuáles son las características de la yarará? Para que ustedes también tengan esta información. Se adapta tanto a zonas áridas como húmedas. Por eso su hábitat acá en Mendoza tiene mucho que ver con las zonas áridas. Exactamente. Mide de 0,60 a 1,20 metros. Tiene una cabeza de forma triangular y dos cavidades entre los ojos y la nariz. Y otro dato. Los incendios que afectaron la zona del Cerro Arco y alrededores es un hábitat muy particular para este tipo de ofidios. Y ustedes recordarán que miles de hectáreas se perdieron a raíz de estos incendios. Estos animales que habitan en esa zona, ¿qué hacen? También se vieron amenazados y bajaron. Buscan otros lugares donde habitar y donde alimentarse. Por eso se los está viendo comúnmente en las zonas pobladas que han invadido zonas que antiguamente eran ocupados por la fauna provincial. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un repaso también de lo más importante, pero a nivel nacional. A nivel nacional. Evacuaron la Embajada de Estados Unidos. Ante la presencia de un objeto sospechoso, se activó el protocolo antiexplosivos en el sitio diplomático ubicado en el barrio porteño de Palermo, que debió ser desalojado minutos después de las 9 de esta mañana. Tras la presencia policial, pudo constatarse que no había peligro y la Embajada descartó que se tratase de un objeto explosivo. Precios cuidados en almacenes. El director nacional de Defensa del Consumidor informó que se firmó un convenio con dos cadenas mayoristas que permite que por primera vez los almaceneros puedan acceder a los productos del programa Precios Cuidados. Muiño indicó que esto conlleva a una mayor oferta y despliegue territorial. Resarcimiento a los familiares de Lara San Juan. El gobierno decidió presentar en el Congreso un proyecto de ley que otorgue una pensión especial a los familiares de los 44 tripulantes. Desde el oficialismo se busca que sigan cobrando la suma que reciben actualmente en concepto de sueldo regular y no la de una pensión que es menor. Juli seguirá en el estadio o andará rastreando a ver si siente el olorcito a un choripán por allí. No sé, no sé qué estará haciendo Julián Chávez. Juli. O algún taco tal vez. Eso puede ser. No hay choripán, no hay choripán, confíen en mí. Yo me doy cuenta de esas cosas, son importantes para mí. Están viendo la selección, están calentando, están peloteando al arquero. Fíjense qué lindo marco y recuerden que salimos hace qué, media hora, cuánta gente había y cuánta gente hay ahora. Ha respondido maravillosamente bien la gente, es verdad lo que dice Ricardo, que el valor de las entradas ha ayudado. Pero esto se está poniendo muy lindo, mucha gente, no hace tanto calor, entonces cada vez está más lindo. Voy a saludar porque dije, mucha familia, vení, parate porque si no, no te voy a ver. ¿Tu nombre? Mauricio. Mauricio, con la niña, con la amiga de la hija. ¿Cómo anda, Bella? Bien, ¿y vos? ¿Feliz de venir a la cancha con papá? Sí. La primera vez que viene. ¿Primera vez? Sí. Pero no primera vez a la selección, primera vez a la cancha. Sí. Bueno, hasta ahora todo perfecto. Sí. Igual la traes re tranquila porque estos partidos son tranquilos. Sí, sí, muy lindo. ¿Qué espera ver hoy en el espectáculo? Dígame. Que gana Argentina. Excelente. Venga, amiga, así la vemos también. Bueno, deseamos eso, ¿no? Qué lindo recuperar esto para la selección, la familia, los amigos, esta tranquilidad. Sí, sí, la verdad que esperamos un lindo espectáculo y bueno, que sea algo divertido en familia. Y todo bien con los mexicanos, viste que los aplaudían, estaba todo perfecto. Sí, la verdad que sí, la verdad. Y la chica vinieron a ver Carlos Sevilla, que es de Soy Luna, que está a hacer... Ah, vinieron a ver Soy Luna acá. Claro. Así que la cancha ya la conocían. Ahora el fútbol. Sí, sí. Están hermosas. ¿Cómo? Estamos muy contentas. Disfruten, tienen una sonrisa de oreja a oreja. Sí, están todos llamando a Juli, Juli, están todos llamando a casa, están todos llamando a casa para verse. El señor de adelante. ¿Qué te parece? ¿Cómo están? Bien, muy contento de ver la selección. ¿Te lo trajiste al niño? Sí, me lo traje al niño. Feliz, los dos. ¿Qué dice el campeón su nombre? Francesco. ¿Te gusta, Francesco, venir a la cancha con el papi? Sí. Sí, es lo más lindo, ¿no? Poder disfrutar esto en familia. El abuelo, el padre, el hijo. Y el abuelo también, hola, abuelo. Venga, abuelo, a saludar. ¿Contentos de venir con la familia? Perfecto, muy contento de poder acompañar con el nieto más todavía. Sí, y bueno, y le van comentando, le van explicando, ya sabe todo este niño. Me gusta el fútbol, juega, va a una escuelita de fútbol, así que la va llevando. Chicos, disfruten mucho. Listo, gracias. Sí, escucho. Sí, ya que estás con esta familia, me imagino que son futboleros. ¿Qué esperan de la selección? De esta selección interina, podríamos decir. Vamos a preguntar. Vengan, ya que están saludando. Recambio, selección nueva, obviamente. No me denle, mirá, mírenlo acá. ¿Qué esperan de esta selección, muchachos? La selección esta, no, yo pienso que lo importante es lo que se brinda al público y a la gente. Creo que es la selección argentina. Me gusta cómo se pone el chip para contestar, se pone serio. El recambio, el recambio es fundamental. Los chicos vienen con cosas nuevas, tienen muchas ganas de jugar, mucha energía para triunfar. ¿Te diste cuenta el detalle de que se bajaron del micro, fueron a saludar, se sacaron fotos? Cantan el himno, cantan el himno. No, no me diga que los otros no cantaban el himno porque lo cantaban. No, no, no lo cantaban. Van a ver a los chicos que están en los hospitales, que están todos los chicos con leucemia y les dan una alegría. Ellos tienen alegría, transmiten todo. Por ahí también va el recambio. Bueno, ¿y para hoy qué esperamos para el partido? Y un 2 a 0 de vuelta, por lo menos. Disfruten, muchachos, disfruten mucho. Bueno, de ustedes me dicen, porque tenemos muchísima gente acá que quiere saludar, venga, mi amigo. A ver, salude, salude. Con esta, si así te veo, tu nombre. Octavio. ¿Con quién ha venido, Octavio? Con mi papá y mi hermano. Che, papá, re lindo venir a la cancha en familia, ¿no? Ven en familia, sí, con los chicos, siempre el indio, y ver una renovada argentina, por lo menos. Bueno, disfruten. ¿Usted contento? Sí. ¿Qué resultados quiere? Mira, así lo vemos en la tele. ¿Qué resultados quiere hoy? 2 a 0. 2 a 0, tan exigente. Este papá, ¿cuándo decidió comprar las entradas, Juli? Este papá que va con los dos chicos. Bueno, se fue. Vi una mujer ahí. Papá, ¿cuándo compraste las entradas, me preguntan? ¿Cuándo las compraste vos, las entradas? Ayer las compró Ricardo. Claro, claro, mucha gente esperó hasta el último momento y tuvo la suerte de... Se me había ido ya. Claro, tuvo la suerte de esta promoción de una entrada de adulto, podía ser acompañado por 3, 4, 5 niños. Buenísimo. Ahí están todos llamando, muy bien. Bueno, pero te digo una cosa, Ricardo, lo que vos decís, también hay que pensar entonces en el precio de las entradas, para que la gente pueda venir en este número, ¿no es cierto? Que no sean tan caras, así puede venir toda la familia. ¿Cómo anda familia? ¿Todo bien? ¿Con quién ha venido hoy? Con la familia. Todos. Con la sobrina. Me preguntaba Ricardo, si no hubiera sido 2x1, igual los traías o no? Los trajiste para... Queríamos venir, queríamos venir sí o sí hoy día. La plata la ibas a gastar. Aprovechamos el 2x1 en la platea hoy. Claro, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Todos. No te ibas a gastar un billete interesante. Un poquito más, apenas. Bueno, ¿contentos? Sí, muy contentos. Disfruten, disfruten mucho. Bueno, te lo decía, Ricardo, vas a ver más que nada familia aquí en la cancha, así que el clima es absolutamente familiar, tranquilo, como lo estás viendo, muy relajado. Y bueno, evidentemente no le pedimos lo mismo que a la selección en el Mundial, que si no ganaba nos matábamos todo. Esto es mucho más relajado como tiene que ser. Y está bueno, la temperatura acompaña, este espectáculo de poderlo vivir y disfrutar con la familia. O sea, tiene como muchos tintes bonitos, ¿no? Para poder llevar adelante un encuentro lindo entre dos selecciones importantes, mexicanas, argentinas. Y bueno, y ver cómo podemos decir este arranque y esta trayectoria que empieza a hacer muchos de los jugadores nuevos que tenemos en la selección. Bueno, ¿está calentito el cemento de la tribuna? Déjame tocarlo. ¿Vos sabés que sí? Y se ha hecho mucho calor. Está calentito, che, sí. No, no, pero es que ha hecho mucho calor. Claro, ¿sabés lo que dice? Bueno, y en consonancia con lo que veníamos diciendo, si Argentina no gana, la renuncia de Scaloni es lo que vamos a pedir todos acá. ¿No? No, se la vamos a perdonar. No estoy alentando cosas, por favor. Pobre Scaloni, demasiado trabajo. Mirá, de repente así, vamos a ver, no es todavía el definitivo, ¿no? No, todavía, es interino. Interino. Pero bueno, aparentemente hay voces que ya están pidiendo que se quede Scaloni. Bueno, habrá que ver qué pasa. Pero suena mucho el Tata Martino, nos contaba. Ah, también, Tintito, pero no es siempre eso, y el Tenito también. Y el Tano también. Bueno, te preguntaba por el tema de las tribunas, si estaban con temperatura el cemento, Juli. Porque estar sentado allí con dos horas de anticipación, con un sol que se está escondiendo recién, y con ese cemento que quema el traste, me imagino. No, pero dice que estaba mejor ahora. No tanto, no tanto como quemarte, pero sí, ahí hizo mucho calor, y ahora está, Tego tiene que haber bajado como 5 grados, y hay un vientito fresco muy lindo. Creo que para el horario del partido, que deben ser 10 minutos más, déjame ver qué hora es. 20 minutos, sí, va a estar hermoso, realmente va a estar hermoso. Los coca-coleros contentos, porque está todo el mundo comprando líquido, porque sí, hace falta. Bueno, Juli, estamos atentos a cualquier rato que quieras agregar, ¿eh? Listo, chicos, espero que podamos transmitir en vivo la salida del equipo, que va a ser aproximadamente en 20 minutos. Ahí están entrando justamente. Están yendo después de probar la cancha, van al vestuario, se cambian, y ya en 20 minutos salen y comienza el partido. Acuérdense que al ser televisado no se puede demorar ni un minuto. Claro, nada. Gracias, Juli. Chau, Juli. Le propongo al director que con estas imágenes, si las podemos, nos vamos a la pausa, ¿puede ser? Nos vamos a la pausa con estas imágenes, está bueno. Sí, ¿por qué no? Este gran encuentro aquí en Mendoza. Este miércoles en Jumbo. Aprovecha peseto o colita de cuadril el kilo, a 219 pesos. Supremas frescas de pollo el kilo, a 99 pesos. Y pollo congelado el kilo, a 44 pesos. Jumbo, te da más. Cuando me hablaron de una crema para las arrugas con células madre, enseguida quise saber más. Recién ahora se consigue en Argentina. Es teatrica de antiarrugas. Aprendí cómo usarla. Tenés que separar la piel y aplicar con puntitos. Su fórmula con células madre de la flor butleja Davidi actúa de célula en célula, reduciendo la longitud y profundidad de las arrugas. Te ves con la cara fresca, rejuvenecida. Acordate, la antiarrugas es la roja. Nueva teatrica la antiarrugas con células madre. Un grupo de jóvenes migra en busca de nuevas juntadas. Llevan en brazos el nuevo Frisee Italian Limonata. Hay momentos de conexión, de reflexión, de chinchón. Cámbiame la canción y así, llenos de alegría, brindan, pabean y también tipean un mensaje a sus viejas. Llegamos. Nuevo Frisee Italian Limonata. En busca de una juntada mejor. Frisee. Si sos egresada o tenés una fiesta, vení a conocer las nuevas telas que tenemos para tu vestido. Tool bordado, encajes bordados, sedas, telas estampadas. Toda la última tendencia. Además, te recomendamos modista. Crisatelas, tu moda, tu estilo. Montemar crece. Visitanos a partir del 12 de noviembre en nuestra nueva sucursal en Avenida Las Heras 251 de Ciudad. Montemar, todo más fácil. Luciano Pereira, tú. La vida al viento 2018. Celebrando 20 años con vos. 15 de diciembre, Arena Maipú. Anticipadas a la venta en Arena Maipú. Tarjeta Nevada y tuentrada.com. Producen Luján y 300. Optica Latino presenta el nuevo cristal Full Block. Con tres tipos de filtros. Filtro ultravioleta, filtro antirreflejo y filtro para la luz azul de las pantallas. Totalmente sin cargo con la compra del armazón. Y en el armazón, 50% de descuento. Recibimos tu obra social. Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Optica Latino. La Valle 45, Ciudad de Mendoza. Y en San Martín, Albuera y Noves. Tu piel, ¿toma vitamina todos los días? Usa Vagovit A todos los días para incorporar la cantidad necesaria de pura vitamina A. La piel se llena de vida, recuperando su elasticidad y luminosidad. ¿Y tu piel, ya tomó su vitamina? Vagovit A, pura vitamina A todos los días. Y para esos días a full y sin tiempo, no te quedes sin cargar de vitamina tu piel. Vagovit A, cuidados cotidianos, efecto seda, se absorbe en un minuto. Aprovechala un 20% off. Aislantes Oropel presenta la nueva tecnología para construir. Económica y sustentable. Easy Panel. Un sistema adaptable a todo tipo de proyectos. Paneles portantes y modulares. Compuestos de placa de poliestileno expandido. Vinculada a mallas de acero de alta resistencia. Easy Panel. Es antisísmica, de fácil colocación y permite aislación térmica y acústica. Easy Panel. Reduce tiempo de ejecución, mano de obra y traslado. Aislantes Oropel. Somos fabricantes. Super Canal y Arlink te presentan un combo que es para todos. Para los que quieren ver TV en alta definición. Y también los que quieren navegar sin límites. Pedí tu combo y aprovecha esta oferta. Super Canal HD y Arlink con 60% de descuento por un año. Llámanos al 0810-222-2323. 20.46 minutos y vamos a seguir hablando de esto que generó polémica y que se instaló también en la Comisión de Salud de la Legislatura. La cosa que mañana va a ser tratada, que es la venta libre del misoprostol. Esta mañana una comisión de la Cámara de Diputados aprobó dos despachos que van a ser tratados justamente a partir de mañana en la Cámara Baja Provincial. Creemos que va a ser, entre otras cosas, que Mendoza está en las mismas condiciones que el resto de la provincia y colaboraría con evitar la venta y la compra ilegal. Por eso estamos convencidos de que Mendoza tiene que avanzar en aprobar este proyecto, porque es necesario que se pueda vender. El proyecto es muy claro, plantea que se va a vender con receta médica en las farmacias. Y a nosotros nos parece muy importante porque es de público conocimiento que existe un mercado negro respecto a la venta y compra del misoprostol. La ley vigente, que es una ley que controla el uso del misoprostol y lo ubica dentro del ámbito sanitario y con control médico, es más viable que la derogación de la misma, que es el proyecto que se está trabajando hoy día, puesto que la derogación de la misma busca que las mujeres puedan tener acceso a un químico de manera descontrolada y sin asistencia médica. Hoy, gente del Ministerio de Salud que estuvo con nosotros no pudo darnos respuestas certeras de cómo harían para controlar y ayudar a las mujeres en este camino que proponen de un uso liberado del misoprostol. Prescribir el mismo producto, un médico, a una persona que la vaya a comprar en la farmacia, lo use por su cuenta, no garantiza absolutamente nada de esto. E inclusive esa persona, no tenemos ningún control si se lo da a otra persona, que puede tener contraindicaciones, y hay contraindicaciones. Se decidió que finalmente han salido dos despachos. Un despacho por la mayoría, con cuatro votos, respaldando el texto del proyecto, con lo cual, al tener pedida la semana pasada la preferencia, una vez que tiene despacho puede pasar al recinto para ser votado. Mientras que, por la minoría, con tres votos, salió otro despacho, que entiendo que lo mandaba a archivo. La verdad es que no lo leí, pero en definitiva que se opone al proyecto de ley. Obviamente estos temas nos atraviesan. Nos atraviesan a las familias, atraviesan a los partidos políticos, atraviesan a la sociedad. Y en esto los bloques no funcionan de manera homogénea. Parece que Alfredo Cornejo es un firme admirador de un viejo proverbio, persevera y triunfarás. Sí, porque va a insistir a través de un decreto que va a enviar a la legislatura provincial para poder endeudarse este endeudamiento provincial y el financiamiento a los municipios. ¿Y esa perseverancia lo llevará al triunfo allí en la Casa de las Leyes? No lo sabemos, vamos a escuchar al Ministro de Gobierno que daba detalles de esta intención del Ejecutivo Provincial. Es un proyecto de ley que estamos enviando en este momento a la Cámara de Diputados, ingresa por diputados, donde son dos puntos los que se establecen. El primero es una modificación al artículo 68 de la Ley de Administración Financiera. Dicho artículo hoy prevé las posibilidades de reestructuración de deudas en la medida que se consigan, obviamente, mejores condiciones. Pero había una cuestión que no quedaba claro, que fue lo que proponíamos en la Ley de Presupuestos, que es dar una herramienta y un mejor poder de negociación al Ejecutivo. Que es que las amortizaciones de cada uno de los ejercicios que se indican en la Ley de Presupuestos puedan ser tomadas como nueva deuda a efecto de cubrir dichas amortizaciones. Que no es más que administrar la deuda ya existente, que es lo que poníamos en el artículo 38 de la Ley de Presupuestos Aprobada. Estamos proponiendo nuevamente, tal como lo habíamos hecho en la Ley de Presupuestos, que la provincia pueda tomar deudas, pero que al final del día son para los municipios. La provincia es de alguna forma como un intermediario. El Banco Interamericano, Banco Mundial, CAF, cualquier organismo multilateral, presta a las provincias y la provincia le hace un préstamo idéntico a los municipios. La empresa Uber en Mendoza, según muchos mendocinos, está teniendo alguna serie de inconvenientes con la demanda que tiene. Claro, porque la verdad que la cantidad, uno cuando empezamos a comunicar que llegaba esta plataforma digital aquí a Mendoza, lo que primero se hizo hincapié en el servicio prioritario que iban a tener los usuarios que desearan transportarse. Esto, ¿qué decía? Que vas a tener un auto inmediatamente en la puerta del lugar donde vos lo solicitaras, pero a todo esto muchos usuarios empezaron a quejarse porque esto no sucedía. A ver, hay 60 autos que están en funcionamiento. Claro, ahí está el tema. Y frente a las 90.000 aplicaciones que bajaron los mendocinos. Bueno, esperemos que con el correr del tiempo vaya Uber actualizando ese número de autos que presta para los usuarios mendocinos, pero lo que sí se hizo es que se dio una bienvenida por parte de distintos funcionarios. Exactamente. ¿Qué dice Mariano Otero, uno de los responsables de la empresa aquí en Mendoza? Hoy hay poco más de 50 autos. La realidad es que hay algo muy interesante con Uber que se da y es que cambia un poco la forma en la que nosotros pensamos el trabajo de transportista. Obviamente que en la medida en que se continúe creciendo la oferta, porque aparte la oportunidad económica es muy atractiva para la gente hoy en día. La persona que está manejando con Uber gana un buen dinero por hacerlo. Lo que eso va a pasar es que se va a ir incrementando la cantidad de autos en la calle y vamos a poder asegurar que todas las personas tengan un Uber a menos de 5 minutos de distancia. Tenemos desarrollados algunas alianzas con concesionarios locales que le dan financiamiento a la gente que no tiene auto y quiere salir a manejar con Uber. Y ese es el tipo de mejoras que nosotros queremos continuar introduciendo para asegurarnos que todas las personas que quieran ganar dinero manejando un auto puedan hacerlo a través de Uber. Cualquier persona que esté mirando el programa, que esté interesado en generar una oportunidad económica, que de nuevo para mucha gente ni siquiera es un trabajo principal, sino un trabajo que hacen por unas horas después de salir de trabajar o los sábados o los domingos porque necesitan complementar el ingreso actual que tienen. A todas esas personas nosotros les queremos ayudar. Hay gente que maneja 4 horas por día y hay gente que maneja 10 horas por día. Ahora íbamos a dar algunos números, digamos, publicando también un resumen de un primer mes, pero una persona que está manejando hoy en día lo que llamaríamos como a tiempo completo, digamos que maneja aproximadamente 10 horas por día, se está llevando en mano entre 10 y 12 mil pesos a la semana. Bien, vamos en busca de la información que nos acerca habitualmente la Municipalidad de Capital. Vamos a ver la propuesta en la Feria de la Música. ¿Cuándo? 23, 24 y 25 de noviembre gratis. De 17 a 24 horas. ¿Qué encontramos en esta feria? ¿Qué va a pasar? De todo. De todo un poco, mire. Un conservatorio, bajo el título Por Más Mujeres en la Escena, sintetizadores vintage, de todo un poco. Música colombiana también, balcón de tango. Música colombiana, balcón de tango, va a estar la orquesta de la ciudad, folclore. Una oferta musical muy interesante que va a estar en la nave cultural, en la báscula, el paseo de Ibenedetto, la nave creativa y la nave universitaria. Allí podrás conocer y disfrutar de shows en vivo, clínicas, talleres, charlas y mucho más. ¿Para más datos? Claro, como es mucha información, directamente ingresen en ciudaddemendoza.gov.ar Música Se mantienen los 33 grados a esta hora en la provincia, por lo menos aquí en el Gran Mendoza. Nos imaginamos que en otros departamentos más cercanos al secano provincial, la temperatura tiene que ser bastante más elevada. Exactamente. Bueno, la mínima de hoy fue de 18 grados y la máxima registrada es lo que ustedes sintieron, 35 grados. Exactamente, por eso el calor de esta jornada. ¿Va a seguir este calor mañana miércoles? Sí. ¿Qué quiere usted? Sí, ¿qué quiere usted? Sí, 35 a 36, la máxima para mañana con una mínima de 20. El jueves un respiro. Ahí viene un respirito porque tenemos mínima 16 y máxima 25 grados y hay algunas nubes negras indicando alguna posibilidad de inestabilidad en el cielo mendocino. Y llegamos al viernes. Che, estamos al día martes recién y ya estamos hablando del día. Es impresionante porque pasa rápido. Pasa. 27 para la tarde del viernes, 14 de mínima. ¿Hacemos pausa? Buena propuesta, ya volvemos. Siempre encontramos el camino para salir adelante. Y hoy ese camino te lleva a estos beneficios. Subite a tu Chevrolet S10 con la seguridad y la confianza de que nunca vas a dejar de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet, find new roads. Del 1 al 10, ¿qué tan dañado está tu pelo? 6, 8, 10, 10 millones. Nuevo Super Acondicionadores da un minuto con 3 niveles de factor de nutrición. Repara cualquier daño en solo un minuto. Nuevo Super Acondicionadores da un minuto. Su atención, por favor. Les damos la bienvenida a la promoción Vagovit Solar que lleva de vacaciones al mundo. Hotel o vuelo. Les informamos que comprando Vagovit Solar pueden ganar hasta 50 mil pesos en Vagovit Checks. Para usar en hoteles o vuelos por Argentina o el mundo. Recuerden, hay 20 premios por semana. Disfrute de su próximo destino con una protección segura y de absorción inmediata. Vagovit Solar les desea buenas vacaciones. Participa en vagovitalmundo.com.ar y gana. Recuerde, del 20 al 26 de noviembre, vence el impuesto inmobiliario. Si aún no recibió su boleto, puede descargarlo en www.atm.mendoza.gov.ar o llamar al 148, opción 1, para más consultas. ATM, Administración Tributaria Mendoza. Siento como que me pasó todo muy de golpe. Como que hago muchas cosas a la vez, ¿no? Por ahí estudiar la letra en una novela, ir a conducir, responderle a algún seguidor. Yo uso Beauty Care de Cicato y Cure. Hidrata mi piel, la cuida el sol, previene las líneas de expresión y te deja la piel linda. Un toquecito, me lo pongo antes de salir de casa y ya estoy lista. Y con Beauty Care, cuido mi piel al toque. Cicatricure Beauty Care. En Salamone, probate todo. Calza perfecto. Unisex, playeros y wok, 490. Niños, guillerminas y náuticas, 390. Mujer, suecos y sandalias moda, 890. Sandalias y suecos pie delicado, 1590. Hombre, zapatillas náuticas, 890. Calzados Salamone, el hiper del calzado. Super Canal y Arlink te presentan un combo que es para todos. Para los que quieren ver TV en alta definición. Y también los que quieren navegar sin límites. Pedí tu combo y aprovecha esta oferta. Super Canal HD y Arlink con 60% de descuento por un año. Llámanos al 0810-222-2323. Grasa y contaminación es una mala combinación. Porque se tapan tus poros y te pueden salir granitos. Necesitas una limpieza profunda. Llegó el nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Su exclusiva fórmula. Incorpora uno de los ingredientes naturales que más absorbe la grasa. El carbón. Remueve la grasa. Purificando la piel poro a poro. Dejándola súper limpia, fresca y con menos granitos. Anda al grano. Con el nuevo Asepsia Carbon Detox. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad. Solo podemos pensar en J.R. Migliotti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2.275. Las Heras. Teléfono. 4-48-75-88. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de La Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. Uda.edu.ar Aprovechá en noviembre. Oulet de bicicletas, aparatos de gimnasia, indumentaria, repuestos y accesorios. Descuentos hasta 50%. 12-18 cuotas sin interés. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera. Guaymallén. ¿Estás buscando subirle el color a tu piel? Con Vagovit A bronceado progresivo te ves mejor naturalmente. Una emulsión de tecnología avanzada que logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. La piel queda hidratada, más luminosa y en solo tres días bronceada. Subile el color a tu piel sin retoques. Vagovit A bronceado progresivo. Exactamente la hora 21 en la República Argentina. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Sofía Fernández que ya está aquí para actualizarnos también más información del Pruebolo Mendoza. Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Sí, como todos los 19 en realidad, el 19 se reúnen tanto familiares como sobrevivientes en la Peatonal y San Martín para justamente conmemorar esta fecha tan importante que es para ellos del inicio de la investigación. En esta ocasión eligieron este 20 de noviembre como una fecha clave. ¿Por qué? Porque se cumplen dos años de haber iniciado esta investigación que sin dudas ha dejado un precedente importante en la provincia de Mendoza. Tanto el colectivo de sobrevivientes del Pruebolo como también algunas víctimas y familiares estuvieron reunidos esta vez en la Plaza Independencia. Obviamente que el pedido de justicia se sigue pidiendo mes a mes, cada 19 como bien les decía. Esta vez también se manifestaron los familiares, las víctimas y el pedido sigue siendo el mismo. Escuchemos lo que decían familiares y también los abogados creyentes. Se conmemoran dos años de que salió toda la luz. Sí que y con algo más que es que uno de los imputados haya dicho, sí, soy culpable. Entonces ya no hay duda alguna de que los chicos no mienten, de que los intérpretes no mienten. Que desgraciadamente nuestros hijos vivieron un infierno ahí adentro. Son dos años de un proceso arduo que todavía continúa, todavía queda un trecho importante por recorrer. Pero bueno, nosotros tenemos una visión optimista de esta causa, de cómo se ha venido desarrollando. Optimista en el sentido de que la justicia ha respondido. Ha respondido de una manera distinta a lo que sucedió con causas anteriores que se informaron en el año 2006, en el 2008. Intervención de autoridades públicas y del mismo arzobispado que no tuvieron eco. Y que quizás si hubiesen funcionado el aparato judicial, el aparato público en esas épocas, se hubiesen evitado muchos abusos. Sabemos claramente que estamos ante situaciones que van a haber más involucrados. Los involucrados van a estar con mayor carga probatoria en contra porque siguen manifestando hechos nuevos de abuso. Ya hay denuncias que tienen en la mano el fiscal, nada más que está en esta gran causa ordenándola para imputar oportunamente a los actuales imputados. Y la gran incógnita, que por eso digo que es un estado acéfalo. ¿Cómo puede ser que todavía hay una lista de foja 25 al expediente, donde tenemos más de 201 personas y no las llaman a declarar? El modo operante es lo mismo. Un maltrato, vejaciones contantes a los chicos, tanto en la alimentación, en la vestimenta y a su vez, por supuesto, en los abusos sexuales. La iglesia estaría bueno que se plantea alguna vez decir, ¿por qué en todos los casos de estos institutos de Antonio Provo siempre estaba esto? No será, y es la duda y ojalá lo podamos probar si es así, no será que ahí van a parar todos aquellos que eran acusados de abuso sexual. Dos años donde se avanzó muchísimo en esta investigación. Lo más importante es que hay una condena. Lo que queda ahora, bueno, es resolver las últimas causas y esto es importante lo que decía Salinas, de que hay nuevas declaraciones, se esperan nuevas cámaras Gessel y van a haber nuevos imputados. Esto sin dudas que El Próbolo es un libro de nunca acabar porque todavía se van a seguir escribiendo más páginas de esta historia. Gracias, Sofí. A ustedes. Gracias, Sofí. Hoy, supuestamente, ¿por qué decimos supuestamente? Porque fracasó. Se iba a tratar en el Senado de la Nación el pedido de desafuero que había formulado el juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández de Kirchner. Claro, está en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA. 26 de 72 solamente estuvieron presentes. Exactamente, el partido justicialismo, el partido justicialista, no dio el quórum necesario porque insiste en su idea de que los fueros sean quitados una vez que haya sentencia definitiva para cualquier legislador que la justicia pretenda desaforarlo. ¿Quiénes estuvieron presentes? A ver, interbloque, cambiemos, obviamente, todo el interbloque y dos senadores de la oposición, ¿sí? Bueno, es por esto que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dio por caída la sesión especial que se había pactado para hoy para tratar el desafuero de la exmandataria. Bonadio la acusa a Cristina de traición a la patria y encubrimiento agravado. Bueno, y ustedes recordarán lo que pasó el 8 de noviembre en los aeropuertos de la República Argentina, porque más de 30.000 pasajeros se vieron afectados por los vuelos cancelados. Quienes lo padecieron seguramente no olvidan esa fecha de atención porque esta situación puede volver a repetirse. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo ahora? La suspensión de 376 empleados de aerolíneas argentinas que causaron esos inconvenientes con esta medida de fuerza en los primeros días de este mes. Las suspensiones son de entre 10 y 15 días y los aeronáuticos, obviamente, que anunciaron lo que vos decías, poder tomar medidas por esta razón. Pero también se va a descontar los días no trabajados, sobre todo se vieron afectadas aquellas personas que se sumaron a esta asamblea, que fueron las de atención al público. Preguntaban por los tripulantes a bordo como no se unieron a esta asamblea, no se sumaron al paro, no fueron o no recayó sobre ellos esta sanción, ¿no? Pero bueno, esa sí es la decisión de la empresa de aerolíneas argentinas de suspender 376 empleados que fueron aquellos que se sumaron a esta asamblea que perjudicó a tantos pasajeros sorpresivamente en los distintos aeropuertos del país. Volvemos al ámbito de la información local, el epicentro fue la Plaza Independencia, allí productores mendocinos afectados por esta crisis, por la baja de los precios, directamente los productores vendieron diversos productos de la tierra, diversos productos agrícolas y frutícolas a 10 pesos. Bueno, esto no hace más que acentuar lo que ellos quisieron demostrar tras esta acción, la crisis de la agricultura familiar. Hay un gran desfasaje, digamos, en el sector de la agricultura familiar campesina e indígena y que nuestro reclamo es en función, digamos, de que hoy no hay políticas públicas a nivel nacional y a nivel provincial. Hoy por hoy la crisis más grande es de los que plantamos ajo, que tenemos nueve meses de trabajo con nuestros hijos y no vale nada, vale dos pesos el kilo de ajo. Es una vergüenza y, bueno, sobre todo queríamos transmitir a toda la gente que está acá que sepan que nos sacan a dos pesos en peso todavía y lo venden en dólar afuera. Nosotros lo que venimos a plantear, digamos, básicamente, digamos, es la situación del productor, la situación crítica, la profundización. Nosotros decíamos que ya hace tiempo en realidad vienen disminuyendo los productores. Por eso es que en realidad venimos a mostrar al gobierno nacional y mostrar que efectivamente tome en sus manos y empiece a elaborar políticas integrales que tengan que ver con la producción. Necesitamos que el productor siga produciendo, necesitamos que el productor, su familia, los hijos en realidad tengan la opción y tengan la posibilidad de seguir produciendo, que es lo que hoy concretamente no estamos logrando. Bueno, y otro también, otro de los temas que tiene ocupado el Ejecutivo Provincial en los distintos gremios son las paritarias, porque nuevamente hubo una reunión entre ATE y el gobierno provincial, como así también con empleados de la sanidad. ¿Qué es lo que aceptó ATE? Para este año una recomposición del 10%, pero rechaza para el año que viene. La reunión con el gobierno tuvo dos etapas. La primera de ellas, diríamos, fue la propuesta de aumento salarial. Que habíamos solicitado para terminar el año 2018, fue rechazado en una primera instancia, ya que era de un 5% más, pero pudimos acordar con el gobierno después de la asamblea de trabajadores, con un aumento salarial de más del 40% para todos los trabajadores del sector de la salud y desarrollo social en la provincia de Mendoza. Acorde también a que va a ser mayor en la administración pública provincial, que también va a ser mayor al 40%. Por ende, estamos en condiciones de decir que todos los estatales en la provincia de Mendoza recibirán un aumento mayor al 40%, diríamos, como se ha realizado en otros sectores a nivel país. Eso por un lado. Por el otro lado, se ofreció en la paritaria para el año 2019 un aumento salarial del 25% que está rechazado de plano. En cuatro cuotas está rechazado ¿por qué? Porque no contempla el pase a planta de los compañeros contratados y prestadores. No contempla el aumento para contratados y prestadores. Es irrisorio un 23%, un 25% también es irrisorio y fundamentalmente no contiene la cláusula gatillo, algo que estamos pidiendo los estatales para poder actualizarse frente a la inflación que hay, ya que estamos frente a un modelo fracasado económicamente a nivel nacional. Por ende, es imposible y una irresponsabilidad por parte de este sindicato hablar de un porcentaje de aumento salarial si no hay una cláusula gatillo o una cláusula para rever, diríamos, distintos aumentos bimestralmente por lo menos. La aplicación del convenio colectivo de trabajo del sector de la salud de ATE es fundamental para que nos sentemos a charlar. Por eso el año 2019 ha sido rechazado y ha sido aceptado el 2018 con más de un 40% para todos los trabajadores. Se está firmando. Bueno, sintéticamente, el otro gremio que paritó hoy fue el SUTE y nuevamente rechazó la propuesta del gobierno. 23% abonar en cuatro tramos a partir del año que viene. El ofrecimiento implica además encontrarse nuevamente con el gremio en el último semestre del año que viene para analizar si hay algún desfasaje por la inflación. Bueno, y a esta hora, 21 a 11 minutos, vamos a seguir hablando y lo que sigue dejando el hallazgo de Lara San Juan. ¿Por qué lo que viene ahora es los pasos que determinen qué fue lo que le sucedió al submarino? Las primeras imágenes, los primeros análisis de los expertos hablan de tres agujeros que presenta el sumergible de la Armada Argentina. La implosión del submarino habría sido provocada por tres ingresos de agua de mar, según el primer análisis de las tres fotografías que se conocieron del naufragio, y el buque habría chocado con la proa en el fondo del mar. Bueno, el gobierno remitirá a la justicia y al Congreso también dos informes claves para determinar las posibles causas del hundimiento, más allá de algunas primeras hipótesis que se manejan sobre lo sucedido al submarino Lara San Juan. Entregarán un mapeo hidrográfico con 67.000 fotografías, que estas son en HD, que realizó la empresa Ocean Infinity. Y que espera recibir dentro de algunos días la jueza que está a cargo de la investigación de las causas que llevaron a esta tragedia de la Marina Argentina. Marta Yañez sostuvo que el presidente Mauricio Macri está muy lejano en la cadena de responsabilidades penales de los acontecimientos que desencadenaron el hundimiento del submarino. Bueno, estamos hablando de las decisiones que se toman en el seno de una de las armas de las que se vale la defensa nacional, es decir, la Armada Argentina. Bueno, continúan los sustos, ¿no? Estamos a pocos días nada más de darse el G20, ¿no? La cumbre del G20 aquí en la República Argentina. Y hemos venido viendo distintos episodios extraños, como atentados, ¿no? En distintos días atrás, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa ahora con el anexo al Senado? Hoy hubo cuatro llamadas anónimas denunciando la presencia de explosivos en distintos edificios. Uno de ellos, este paquete sospechoso que fue encontrado en el Senado de la Nación. Hubo también un procedimiento a cargo de la División de Explosivos de la Policía Federal Argentina en una de las líneas de ferrocarriles que cruzan Buenos Aires, donde también se había alertado respecto a la posibilidad de un atentado. Allí se descubrieron tres granadas, pero según aclararon desde la Policía Federal, estaban en desuso, no estaban en condiciones de ser utilizadas, es decir, de ser explotadas. Bueno, esto a días nada más de vivirse un acontecimiento importante, como es la reunión de líderes allí del G20, y lo que también ha trascendido desde el Reino Unido con respecto a la situación de la Argentina aquí, ¿no? Y la advertencia a sus ciudadanos. Bueno, esto sigue alimentando esta incertidumbre, pero bueno, atentos a esto, se sigue investigando los distintos acontecimientos que han dado cita en estos últimos días con respecto a estas situaciones extrañas y sospechosas. Recordemos que hoy, en el Senado de la Nación, se trataba el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. Momentos antes de que sonara la chicharra para llamar a la sesión, advierten de la presencia de este paquete sospechoso. Bueno, 21 a 15 minutos, ya tiene que haber arrancado el partido, ¿eh? ¿Estaba previsto para esta hora? Para las 21 horas, 21 horas, así que bueno, toda la fiesta en el Malvinas Argentinas allí entre Argentina y México. Bueno, que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane la Argentina. Son dos equipos que están en miras de una renovación, buscando técnico. ¿Escuchó la información? No. Ya hay un gol de la selección argentina. Ah, qué bien. ¿Quién lo hizo? Icardi. Ah, Icardi. Icardi, el primer gol, ya va 1 a 0 a Argentina. Iba a decir una Icardiada, pero queda muy mal. No, por la duda no, no haga eso. Nos vemos. Chao, Gise. Chao, Ricardo, chao a todos. Que tengan muy buenas noches, que descansen. Sean felices. Sigan la pantalla del sitio. Argentina está de fiesta. La queremos compartir. Porque somos argentinos para siempre. Hay un pueblo que te alienta con pasión. Hoy la copa la jugamos con la gente. La locura que nos da la selección. Es la locura que nos da la selección. ¡Ey! Que se agiten las banderas. Todo el mundo está feliz. Argentina está de fiesta. La queremos compartir. Porque somos argentinos. Vamos a estar desplegando 22.000 efectivos. Icardi no piensa como yo o el pro. No personalicemos. No piensa como nosotros los radicales. Y no habiendo logrado el coro con el recinto, la misma queda levantada. La Nación presenta Parrilla Argentina. Arma tu juego de cubiertos y set de asador y sorprende a tus invitados con los consejos y recetas de la cabrera. Promo lanzamiento. Un par de cubiertos más carpetas con fichas a 349 pesos con 90. Búscala en tu kiosco. La Nación. En Direct TV Prepago nos adaptamos a tu bolsillo. Solo por este mes bajamos la recarga mínima a 100 pesos. Y además te damos HD gratis. Porque queremos que veas todo como nunca antes. Recarga a partir de 100 pesos y empeza a disfrutar. Con Direct TV Prepago tu plata vale más. En Aeropuertos Argentina 2000 todos los días vivimos historias como estas. Hace 16 años y medio, casi 7 años que me fui. Voy a ser mamá y bueno, se los voy a contar ahora. Mi papá no ha estado como por muchos años, entonces como que mi abuelo representó a mi papá siempre. Que espero al otro lado de la puerta que esté la gente que quiero, que esté mi mamá. No se va y cree que las cosas cambian. Y es así. Algunas cambian y otras no. Qué felicidad, Pedro Macho. Cuánto tiempo. Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus emociones toman vuelo. Un pelo pesado nunca me da para. Nueva línea micelar de Pantel. Su exclusiva fórmula provitaminas con agua micelar purifica las raíces e hidrata hasta las puntas. Para un pelo súper ligero y lleno de movimiento hasta el final del día. Nueva línea micelar de Pantel. Saco un alto, que vea, saco, tac. Sí. ¿Qué es? El número uno en el sexo. ¿Ves quien me enseñó mi corto al lento? Ya. Peralo, yo voy. Seis concursos, vale. ¿En España? No, acá. De lunes a viernes a las 10.30, Impolucra 2. Nos vemos en el 7. Ahí van de nuevo. Te reciben con un buen día, amigo, y grandes beneficios. Podés hacer todos los trámites solo, fácil y simple. Inauguramos una nueva forma de hacer las cosas. Naranja. Felices de estar en Mendoza. FM1 presenta a Luciano Pereira. Porque aún te amo y sigo enamorado. 15 de diciembre, Arena Maipú. Tu voz en las mañanas. FM1. El aire tiene perfume de mujer. Comienza la nueva temporada. Y Gabriel Canci tiene un touch todos los días. De lunes a viernes, al término de incorrectas, ¡Para vos! Con Teatrical cuidar la piel de tu cara es mucho más accesible. Con esta, la roja disminuís arrugas. La del bote amarillo aclara las manchas y tiene filtro solar. La verde para humectar. Y la lila para desmaquillar con efecto detox. No te las pierdas. Nueva Teatrical con células madre. Ponele ritmo y mucho sabor. Pone lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura. Calidad de vida. Será la fiesta del año. Será la mejor. Fiesta aniversario 40 años El Santo. Y 40 años del Videla Música Show. Ahora mírame. 22 de noviembre en vivo. El fenómeno Ulises y otras bandas invitadas. Nuevo estadio abierto al Santo. Adquirí tus tickets ya. En Chamurroquería. Ficción. Calle Lavalle. Calle Las Heras. Cata Turismo. Y Ticketek con todas las tarjetas. Intento... Ulises en Mendoza. 22 de noviembre en vivo. Invita. Junior Mayorista. De lunes a viernes a las 13, noticiero 7, el mediodía. La información más relevante, tratada en profundidad. De lunes a viernes a las 13, noticiero 7, el mediodía. Nos vemos en el 7. Pies y Dex se puso en los zapatos de Caro. Y Caro, ¿usaste Pies y Dex durante la semana? Sí, hasta me saqué fotos. Cada día me ponía más contenta porque los hongos se me iban yendo. ¿Vemos con el doc la foto el primer día? ¿Y el pie cómo lo tenés hoy? Sí, claro. ¿Qué bien está en tus pies, Caro? La verdad que sí, Caro. Pies y Dex, te elimino los hongos cuatro veces más rápido. Si tenés hongos, Pies y Dex se ponen tus zapatos. Pies y Dex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Mar del Plata. Ina y vuelta. Diez días, siete noches. Hotel Versalles. Cuatro estrellas. Siete mil novecientos noventa y nueve pesos. Viajar es posible. Punto Viajes. La acera 699 ciudad. Teléfono 425-966. Teléfono 425-966. Como mamá, estás en cada detalle. Le prestás atención a las pequeñas cosas, especialmente cuando llega la noche y tu familia descansa. Por eso, elegís el nuevo Fuji Noche. El único que con solo cuatro aplicaciones, una en cada esquina de la habitación, protege a tu familia de los mosquitos por hasta 10 horas para que puedas descansar tranquila. Fuji. Protege como vos. S.C. Johnson. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Las siestas y las tardes, las ves desde la redacción. De lunes a viernes, a las 14.30 y a las 18.45, nos vemos en el 7. Gabriel Canci Difusión presenta una comedia para toda la familia. Imperio, el musical, donde triunfan la felicidad, los valores y la unión. Con la actuación especial de Joana Quinteros, Javier Bordeira, Gabriel Canci y Gran Elenco. Martes 27 de noviembre, 21 horas. Cine Teatro Plaza, Godoy Cruz. Entrada gratuita. Cupo limitado. Informes al 413-3255. Imperio, el musical. Invita Mendoza, Argentina. ¿Hacés deporte y usás un protector bucal? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona. Super Canal y Arlink te presentan un combo que es para todos. Para los que quieren ver TV en alta definición. Y también los que quieren navegar sin límites. Pedí tu combo y aprovecha esta oferta. Super Canal HD y Arlink con 60% de descuento por un año. Llámanos al 0810-222-2323. Las tardes más entretenidas las encontrás en Pamela a la Tarde. Toda la información y los invitados más interesantes. De lunes a viernes a las 15.30, Pamela a la Tarde. Nos vemos en el 7. Todo lo que necesitas está en el interior. La llave que abre la puerta a un mundo mágico. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada, Clay. S.C. Johnson. Una compañía familiar. El Cascanueces y los Cuatro Reinos de Disney. Noviembre. Solo en cines. Porque ustedes lo pidieron. Llegó el pasaporte a Interama Juegos. Pagas una vez y te divertís todo el día. Diariamente desde las 17 horas. Interama Juegos. Acceso Sur y la Madrid. El 70% de las mujeres tenemos celulitis. Pero todas queremos disimularla. Llegó la nueva Goicochea Máscara Anticelulitis. Doble resultado. Con efecto alisado óptico al instante. Y además, día tras día, actúa sobre la grasa acumulada y localizada. La piel que querés, justo cuando la querés. Nueva Goicochea Máscara Anticelulitis. No es la final. Es el inicio de una Argentina unida. Sin violencia. Es una oportunidad para entendernos. Desde el respeto y la tolerancia. Disfrutemos el fútbol en paz. Vivamos el fútbol. El compromiso está en nosotros. La Copa Libertadores en América. Estudia Psicología, Fonaudiología y Clínica del Lenguaje en la Universidad de Congreso. Informate por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso. Tu puente al mundo. Se viene la gran final del viaje de tus sueños. Bravá. Te lleva a Europa con BeFantins. Bravá. Te lleva a Europa con BeFantins. Vas a celebrar tu cumpleaños en Europa. Vas a celebrar tu cumpleaños en Europa. Si participaste y respondiste a nuestra trivia, podés ser una de las ocho finalistas que van a estar participando en un gran concurso televisivo. Se viene la gran final del concurso más... Buenas, 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 buenas. Rocío Guinaudía. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Así arrancamos. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cuánta gente hoy? 88 personas. Yo pienso en la cantidad de micrófonos que ponés, Castells. A vos te digo. Es la nota del día, si me dicen acá. Sí, no tenemos otra cosa que de vos. Hoy, hoy en día. Sí, impresionante. Un aplauso para... Bravo, Castells. Todo el tiempo. Para la gente de sonido. Funduales. Hay que microponer a tantos invitados. Después, digamos, no es joda, porque en muchos programas hay mucha gente, pero hay un micrófono solo. Acá no. Vamos a implementar eso. Pasa de quién habla y quién no. Ah, qué lindo. La vas a tratar mejor vos. Claro, por favor. Hola, Santi. Mucha gente cree que acá tengo nada más que las órdenes. Nadie me habla, simplemente escucho lo que dicen todos. Tengo el retorno de las voces. Así que cualquier cosa que ustedes hagan, yo la voy a escuchar directamente. Cualquier gesto, cualquier... Oh, uf, uf. Buah. Brancateli hace el soundtrack de Intratables mientras yo estoy hablando. Hola. Sí. Buah. Buah. Ahí está. Buah. Por favor. ¿Cómo también? Bien. Muy bien, por favor. Arrancamos así. Vos, entrá a la cancha con Bridgestone. Qué poquito falta para el Superclásico. ¿Qué pasará? Por favor. La compañía de neumáticos más grande del mundo. Ingresá en bridgestone.com.ar barra es barra Copa Libertadores. Participá del sorteo y entregále el premio al mejor jugador del partido. Además, podés ganar entradas y camisetas para tu equipo. Mirá. Patrocinador oficial con Mebol Libertadores. Bridgestone. Ahí está. ¿Sabes por qué todos elegimos colchones Canon? Canon te garantiza un descanso profundo. Renovador. Canon es nuestro colchón. Como siempre te digo, Canon es el colchón de los argentinos. Colchones Canon. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Acá dejamos las peleas de lado cuando hablamos de algo bueno, espectacular, ¿no? Esto es raza, escuchá. Raza pensó en ellos nuevamente y sacó estas barritas para premiar a nuestros perritos. Están en los sabores jamón y están en sabor carne también. Son espectaculares, son nutritivas, son para tu perro. Que tanto amás las barritas raza para premiar a tu perro. Jamón o carne, mirá. Raza presenta el mejor premio para tu mascota. El premio que tu perro estaba esperando. Nuevas barritas raza, ricas y muy nutritivas. Raza, amor en barritas. Vamos al primer informe que tiene que ver con el G20. Ya falta muy poco y obviamente el mundo, los ojos del mundo depositados en lo que va a acontecer en esta ciudad. En los próximos días, falta muy, muy, muy poquito. Nada más. ¿Cuántos? ¿Diez días aproximadamente? Claro. La otra día. Bueno, Fantoche presenta el primer informe. Claro, si vienen las fiestas hay que pensar en algo rico. Fantoche. Pan dulce, son espectaculares, con frutas secas, con pepas de chocolate, marmolados, sin fruta. Y además, Fantoche preparó para todos nosotros unos budines que son espectaculares. A un precio adecuado, con la calidad, la mejor calidad de siempre. Los triples Fantoche. Ahora Fantoche pensó en nosotros con estos productos para la fiesta. Mirá. Pan dulce y budines Fantoche. Granadas, debajo de una formación de tren, allí en José C. Paz, en talleres del tren San Martín. Cuando llegan efectivos de la policía bonaerense, abren el bolso y se dan cuenta que habían varias granadas. En principio trascendió el número de dos granadas, después se confirmó que eran siete. Lo ocurrido en la embajada de los Estados Unidos, la activación de un protocolo por una amenaza de bomba. Acá en este lugar estaba, en principio, ese artefacto sospechoso. Se trataba de una especie de artefacto eléctrico, ¿no? Una luz de LED. El dispositivo de seguridad es un dispositivo potente, fuerte y adecuado al desafío que tenemos frente a esta reunión. Vamos a estar desplegando 22.000 efectivos que van a estar operativos. Están evacuando en el Hospital Álvarez. Hubo una amenaza de bomba. ¿Qué pasa con las personas que están internadas, Crescenti? No se saca porque hay gente que puede estar internada en sí, gracias a este coronaria. Una amenaza de bomba en una de las finales de Banco Galicia, en la Casa Central. 36 pisos evacuados como consecuencia de esta amenaza de bomba. 2.000 empleados que ya han sido evacuados. La unidad del mundo nos está mirando, vienen los principales presidentes del mundo, se juntan en la Argentina. A mí me parece muy importante esto. O sea, nuestro país desde los Juegos Olímpicos a la fecha está siendo muy mirado por el mundo. Amenaza en el edificio anexo del Senado de la Nación. Un paquete sospechoso fue encontrado a la misma hora que empezaba a sonar la chicharra convocando a sesión en la Cámara de Senadores. El paquete sospechoso fue encontrado en un baño de la planta baja de la biblioteca por el personal de seguridad. Estamos tomando todas las medidas, todos los recaudos. Acordate que en ocasión del G20, el año pasado en Hamburgo se armó un lío enorme. O sea, ya hay antecedentes en otras ciudades de manifestaciones muy violentas, ¿no? Las del año pasado en Alemania y las anteriores también. José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se preparan para el G20? De acuerdo a cómo vienen estas semanas, ¿no? Mirá, me parece que lo que ocurrió hoy, lo que viene ocurriendo, yo lo pondría en contexto con lo que ocurrió también en la sesión del Senado, donde claramente hubo una actitud de generar caos, de generar violencia, donde hubo diputados que fabularon una supuesta agresión de la policía para que la sesión caiga y generara un clima de hostilidad. Y obviamente, yo creo que más allá de las diferencias políticas, lo que se va a vivir en la Argentina es importante para el país, en términos de que solamente van a estar los que movilizan, digamos, el 80% de las inversiones del mundo. Y todo este tipo de amenazas, lo que buscan, si vos lo concatenás con lo que yo te hacía referencia en la reunión de la Cámara de Diputados, donde lo tuvieron como protagonista a la Roque, a Moró mostrando una foto trucha de un supuesto... Pero usted lo liga, lo relaciona directamente con... No, yo lo que digo es que hay una idea de algún sector de la política de generar un clima de incertidumbre, un clima de desestabilización, de que el país, digamos, de que está todo mal. ¿O te imaginas que en cada una de ellas... Hoy veníamos de una reunión en el Ministerio de Economía cuando hubo un desalojo cerca de la Casa Rosada, y activa todo un protocolo. Y normalmente cuando hay este tipo de eventos, cuando efectivamente puede ocurrir o potencialmente puede haber un atentado, nunca hay llamados telefónicos diciendo hay una bomba. Digamos, acá lo que se busca es generar un clima de conmoción, y obviamente de obstaculizar lo que va a ocurrir en el país dentro de muy pocos días. Y la verdad que, repito, más allá de las diferencias políticas, me parece que lo del G20 que se desarrolle, esto acá en la Argentina es una oportunidad. Obviamente hay sectores que no lo ven así y que están buscando generar un clima de inestabilidad, de angustia en la gente, amenazás a un hospital, tenés que desalojar todo el hospital, hay enfermos, hay una enorme irresponsabilidad, y lo que el gobierno está haciendo es cada una de esas amenazas investigar y encontrar los responsables. Chiche, ¿crees que es así? Buenas noches. Buenas noches. En realidad creo que en parte puede tener razón, estamos viviendo un proceso anárquico en la Argentina, muy notable, donde cada uno hace lo que quiere, ya lo dije 20.000 veces esto, y siempre que se reúne el G20 en cualquier parte del mundo hay disturbios. No íbamos a ser la excepción. Yo lo que no quiero... Sí, pero una cosa son los disturbios de alguna fuerza, si otro... Es lo que plantea. Estos son pequeños grupos que empiezan a manifestarse en el medio de una situación bastante caótica que estamos viviendo en la Argentina. Yo no quiero que la ministra me diga lo que van a hacer, quiero que lo hagan, no tenemos por qué saber todos cuántos policías son, no, no, no. Eso es algo que tiene que estar muy cuidado, y realmente hay que hacerlo. No sé si nuestras fuerzas están preparadas para un evento... Yo lo que digo, Chiché, es que la situación vos no la tenés que incentivar. Si hay sectores... No, por supuesto. Si hay sectores de la política que tienen, se supone, una responsabilidad institucional, que salen de una sesión, se echan no sé qué cosa en la cara, ingresan diciendo que la policía lo agredió, y a los cinco minutos cuando la sesión pasa a un cuarto intermedio, se matan de risa como diciendo hemos cumplido el objetivo... Pero eso, si es tal cual, no lo viví, pero puede ser así. Pero lo que me refiero es a otra cosa. Todo esto que está pasando no tiene que ver seguramente con cuestiones políticas partidarias, sino con grupos que... Más global, no es partidario. Está hablando del presupuesto y de una situación del país mundial que no tiene nada que ver con el G20. Me parece que es más complejo el tema para analizarlo. Todo tiene que ver con todo. No tiene nada que ver. Sí, a ver, doctor, sí. Sí, no, yo coincido con el señor. O sea, no en vano se da una contracumbre en el día de ayer y preparando... O sea, hay todo un movimiento, y no es de ahora solamente porque viene el G20. O sea, yo hoy contaba una anécdota que encontró un papelito a una semana de asumir Macri, con un papelito del Nuevo Encuentra, invitando a los compañeros a resistir. ¿Resistir qué? Había ya asumido Macri, sacó el cepo, el dólar no se disparó, al contrario, bajó de precio, que era lo que había que resistir. Bueno, parte de esa resistencia, que no paró más, es lo que está pasando ahora. Pero, perdón, una cosa es como plantea Diego, una cuestión es que no estemos de acuerdo con la cumbre, en todas partes del mundo, y en la Argentina está previsto que va a haber manifestaciones en contra. Otra cosa es adjudicarle un contexto político. La violencia de los chicos no suma a nadie. Acá en la Argentina tuvimos un serio inconveniente porque hubo escuelas en la provincia de Buenos Aires que tenían más de tres amenazas de bomba por semana. El operativo que nos cuesta a todos, cada vez que van, porque cada vez que hay una amenaza hay que ir y constatar de 30 mil a 50 mil pesos, había logrado que los chicos ya conocían el nombre de los perros. Lo que pasa es que los perros son detectores de bomba. Como en la Argentina no se aplica la ley y es todo optativo, el día que vos tengas alguna persona que hace este tipo de amenazas presa y cumpliendo con la condena que corresponde, se termina con estas cosas. Porque hoy fueron transportes públicos, hospitales, etc. Lo quiero escuchar al experto Somoza. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches. Gracias por la invitación. Lo escucho, por favor. Bueno, yo creo que se han juntado un montón de circunstancias que hacen que la situación sea complicada. A ver, esta reunión convoca a los hombres más importantes del mundo y siempre ha habido contracumbre y siempre ha dado la posibilidad de que alguien se exprese de una forma violenta. Pero lo que también es muy cierto es que a la luz de los últimos años han crecido grupos anárquicos a la sombra de ciertas ideologías que de alguna manera saben del protagonismo que pueden lograr en una ocasión como esta, haciendo pocas cosas con muy pocos medios, teniendo en cuenta la repercusión que eso genera a través de los medios de comunicación. Porque en definitiva lo que pasa en la Argentina no muere en la Argentina, trasciende a nivel mundial. Sí, pero fíjese que nosotros naturalizamos dos hechos tremendos que pasaron la semana pasada, sí. Las dos bombas fallidas. Pero se lo tomó como algo, como la ligera, algo menor. Bueno, una no tan fallida porque explotó, ¿no? Bueno, le explotó, sí, pero a la protagonista, digamos, decían, bueno, son terroristas de cabotaje, de medio pelo. Pero llegó a decir a alguien que no era un acto de terrorismo porque ir a colocar una bomba en un cementerio donde están todos muertos no es un acto de terrorismo. Bueno, en definitiva... Yo me llamó la atención que la clase de gente... A vos, Chichis, te quiero preguntar esto. ¿Que toda la clase política no saliera a decir algo contra estos hechos de terrorismo? Sí, posiblemente... Mediano, mediocre, sí. Sobre todo que estamos en una situación política bastante compleja, ¿no? Donde estamos todos prácticamente divididos, separados. Y de eso me parece que es lo que tenemos que hablar, que no va a tener salida la Argentina si nosotros no logramos unir a todos aquellos partidos de origen popular o de extracción popular, como puede ser el radicalismo, el socialismo, el peronismo. Porque el análisis que yo escucho muchas veces me confunde. Me parece que estamos necesitando en este momento un gobierno de unidad nacional. Si no logramos eso y tratar de poner todos nosotros lo mejor de cada uno, va a ser muy difícil que un gobierno solo pueda. De hecho, yo creo que solo no puede nadie. No, claro. Lo que falta, sí, me parece que es una condena de la dirigencia política a la violencia. Empecemos, yo coincido con vos, Chiché, que necesitamos consensos. Pero un consenso en este momento sería condenar la violencia y no he escuchado. Pero condenas muy rotundas de casi nadie. Sí, por favor, disculpe. No, además hay algo que es evidente. De alguna manera los atentados de la semana pasada, porque no dejaron de ser atentados, fallidos o no, con escasos recursos, elementos precarios, lo que sea, el que ha fallado es el sistema de inteligencia criminal. Porque, en definitiva, lo que yo tengo que evitar es que el hecho se acontezca. Una vez que aconteció, demuestra que ha habido una vulnerabilidad que fue aprovechada por ciertos actores. Si no podemos controlar a un motochorro, ¿cómo controlar la inteligencia? Bueno, de alguna manera el controlar a un motochorro o cualquier otra figura delictiva implica, de una vez por todas, ponernos los pantalones largos en materia de seguridad y decir qué es lo que queremos hacer. Eso lo dijo Chiché hace un par de semanas atrás en este programa y me pareció muy acertado. Dijo, nos vamos a tener que poner de acuerdo qué país queremos, en qué país queremos vivir. Si queremos un país ordenado o no lo queremos, porque hay un gataflorismo impresionante, tanto en los medios como en la dirigencia. Tienen miedo de decir, necesitamos el cumplimiento de la ley, necesitamos ordenar el país. Hay cosas que no se pueden decir porque pueden caer mal. En algún momento los políticos tendrán que decir verdaderamente lo que piensan. Si no dicen lo que piensan, la gente no podrá terminar de conocerlo. Yo desde que milito en política, desde los 18 años que escucho lo del gobierno de Unidad Nacional, y la verdad que han ocurrido algunas cosas en estos tres años en la Argentina que deberían formar parte de la normalidad, digamos. Llamó mucho la atención y tuvo mucha repercusión la primera foto del presidente Macri con todos los gobernadores a los pocos días de asumir. Y esa foto se repitió en estos tres años en el debate del presupuesto durante los tres años. Pero quedó una foto nomás. No, no, en los ministros, en la firma del consenso fiscal, en los acuerdos. No, si alcanzó, pues yo creo que si tampoco, si no empezamos a mirar la mitad del vaso medio llena, esas fotos significan que hoy las provincias de la Argentina administran a agosto, al 31 de agosto de este año, 400 mil millones de pesos que antes lo manejaba el gobierno, el Ejecutivo Nacional. Eso significó que la mayoría de las provincias de la Argentina tenga sus cuentas fiscales en orden. Cuando nosotros asumimos eso no ocurría. La mayoría de las provincias, Santa Cruz, claro ejemplo, dependía del gobierno nacional para pagar sueldo. Entonces, a ver, con Chiche éramos senadores. Heralta era gobernador de Santa Cruz y fue al Senado diciendo, pidiendo que la expresidenta lo reciba, un año y medio no lo recibió al gobernador de su propio signo político. Entonces, ha habido avance, más allá de lo que a veces trasciende de las peleas, me parece que ha habido avance de tratar de encauzar, digamos, la economía del país, de encauzar la relación fiscal entre la nación y las provincias. José, perdón, son fotos forzadas porque el gobernador necesita el Ejecutivo. La única foto que podía haber marcado un camino distinto al comienzo de la gestión, Macri con Massa. ¿Vos viste, por ejemplo, a Macri reunido con Eduardo Condualde, con el marido de Chiche, como expresidente? ¿Vos viste a Macri reunido con él? También que la oposición no contribuye. La única foto que marcaba un camino distinto, que duró así, fue Macri y Massa. A las otras, los gobernadores dependen del Poder Ejecutivo. Más allá de la foto, vamos a hechos absolutamente concretos, objetivos y no discutibles. Un hecho real y concreto es que yo era senador en el 2009, acompañamos 40 senadores a 3 gobernadores, que eran los únicos que le reclamaron, que tuvieron la osadía de reclamarle a Cristina el 15%, el de mi provincia nunca le reclamó, por ejemplo. La palabra federalismo estaba ausente en el discurso de todos los gobernadores. Y eso en términos concretos significa recursos federales, que hoy los administran autónomamente en las provincias. ¿Y te podría dar otro ejemplo en términos de haber recuperado el federalismo? José, pero eso pasó ya. Necesitamos mucho más. Necesitamos más política, más conservación. Es lo que te está diciendo Chiche. Pero querido Cano, nosotros éramos muy unidos. Éramos de dos partidos diferentes, pero trabajábamos juntos, sobre todo en proyectos que tenían que ver con salud. La unidad es otra cosa, el diálogo es otra cosa, no es solamente repartir recursos, que está bien, y yo aplaudo que a las provincias realmente se establezca un sistema federal en serio, pero le estamos necesitando otra cosa, un diálogo profundo. Y yo no sé si el presidente está decidido a darlo, ese diálogo que estamos necesitando. Chiche, el oficialismo tiene mucha más responsabilidad que la oposición en términos de construir esos consensos. Ahora, cuando vos te sentás con 18 gobernadores y acuerdan del consenso fiscal, acuerdan el presupuesto, y tenés un bloque en la Cámara de Diputados que desconoce los acuerdos de los gobernadores, es decir, que son anárquicos en ese sentido, y no hay ninguna posibilidad de que vos encuentres un punto, un denominador común. Cuando vos estabas en el Senado conmigo, sacamos leyes que eran proyectos del Ejecutivo, digo, la Ley de Salud Mental, la Ley de Producción Pública y Medicamentos. Bueno, ese Congreso no existe hoy, porque si vos acordás con 18 provincias y los diputados que representan esas provincias... Eso está demostrando falta de liderazgo. Bueno. Falta de liderazgo. A ver si, Gustavo, Gustavo, por favor. Yo quisiera volver al tema del G20 rápidamente. El mundo va a estar mirando para acá la próxima semana. Cuando hay disturbios, y es normal en toda reunión del G20, vos vas a ver carteles, porque hay reivindicaciones. No se ven disturbios anónimos que amenazan de bomba, que lo que buscan no es llamar la atención, sino generar un peligro para aquel que venga y mostrar que Argentina no es seguro para los 5.000 representantes que vendrán, que, digámoslo, Santiago, representa 85% del Producto Bruto Interno del mundo, 75% del comercio internacional del mundo, y dos terceras partes de la población del mundo. No estamos hablando de una reunión de presidentes. Es una reunión de las 20 potencias del mundo, económicamente hablando. Con lo cual es una diferencia importante. Sí, Bebo, por favor. Sí, en realidad es cierto lo que vos decís. Esto es importante. A ver, el único día importante es el día 20, porque después van a ir cuando asume... El 30, perdón. Porque después asume el presidente de México. Pero ese día, el 30, la reunión es privada, no hay ni secretarios, ni asesores, no hay ni veedores, no hay nadie que anote. Eso es lo más importante. Lo más importante es que se haga acá. Con respecto, por ejemplo, lo que puede pasar en la calle, yo sé que hubo una reunión con Pérez Esquivel que hizo de mediador entre el gobierno y los grupos que se van a manifestar, la reunión con Pérez Esquivel fue el día de hoy, para evitar que haya mayor cantidad de desorden. Yo creo que en realidad esta amenaza de bomba pasó con los colegios cuando estaba la huelga docente. Esto más o menos es común. Lo que yo no creo es que haya desordenes en la calle, porque en este momento está muy conversado y yo creo que incluso encontraron un mediador para que diga, se puede manifestar en la calle, pero sin violencia. Y en eso estaba Pérez Esquivel hoy hablando con las organizaciones sociales. Sí, yo tengo una pregunta muy básica. Si estas personas que se reúnen, que yo no creo que sean los más importantes del mundo, sí son los que tienen más poder, es cierto, están desde hace 19... Más importante es cuanto al liderazgo, ¿no? Sí, hace 19 años que se están reuniendo, casi 20. Y todavía no han encontrado la manera de resolver los problemas graves del mundo. Es más, se están empeorando los problemas en el mundo. Y esa es la parte que no entiendo. Si están buscando esto, resolver los problemas del mundo, ¿por qué se necesita tanta seguridad? ¿Por qué se necesitan tantas medidas? ¿Por qué hay tanto miedo? Es una pregunta muy básica. A ver, Gustavo, te vas a decir. Es por la gente que viene. Sí, por la gente. Pero el G20 empezó en el 2008. Tengo una respuesta igual, ¿eh? El G20 empezó en el 2008. No, en 1999. No, en el 99 se reunían los bancos centrales y los ministros. Los presidentes empezaron en el 2008. Pero se toma como origen el 99. Bueno, pero los presidentes no participaban. Si se reunían ministros, no habría tanta especulación de seguridad. Ya, pero está viniendo Trump, por ejemplo. Hay presidentes que requieren naturalmente de mucha seguridad. No importa que vengan acá. A donde vayan, requieren de una seguridad especial. No contesta mi pregunta. Pero discúlpame, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires va a una escuela y al vehículo lo atacan a pedrada. ¿Y por qué cree que pasa eso? Ahora, no lo estoy justificando. No entiendo, no. Intento buscar una explicación. Parece que lo estás justificando. Intento buscar una explicación. ¿Por qué cree que pasa eso? Si a la gobernadora, te repito. Nos está yendo bien a los argentinos. A la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente hay una bronca. Acá se está hablando... Perdón, usted pudo hablar, ahora estoy hablando yo. Recién se habló acá de la cumbre del G20 y la contracumbre del pensamiento que organiza Claxo, dicho sea de paso, que no es cualquier cosa, y no es una contracumbre. ¿Cuál sería tu modelo? Es un espacio... ¿Cuál sería tu modelo? Perdón, estoy hablando yo, diputado. Diputado. Es un espacio de pensamiento latinoamericano, crítico, en donde creo que harían muy bien en revisar los currículums y el pensamiento y escuchar o leer, tal vez, pero escuchar es más fácil, la gente que está yendo a ese seminario... No sé si es el seminario. Déjeme terminar. Pero ¿sabe lo que...? Deberían poder escucharlo y entonces entenderíamos por qué. ¿Sabe de qué se olvida usted? ¿Por qué va tanta gente a Claxo? ¿Sabe de qué se olvida usted? Y en cambio al G20 hay que cuidarlos y gastar mil millones de pesos en no sabemos qué en seguridad. ¿Sabe de qué se olvida usted? Que son minorías. La mayoría quiere otra cosa. No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Le voy a decir otra cosa. Yo no diría. Patricia, pero me parece que no podemos comparar lo de Claxo de ayer con el G20, digamos. En términos... Pará, pará, pará. Pero no podemos comparar. Esto excede, obviamente, que sea acá en la Argentina. Esto es eventual. Siempre donde se realiza el G20 hay disturbios. Ahora, una cosa es que hace disturbios de diferentes organismos que actúan a nivel internacional y otra cosa es que se cuele, como decía que el diputado, cosas que tienen que ver con nuestra política interna y con la campaña y demás. Son dos cosas distintas. Santiago, Cristina participó de las reuniones del G20. Dilma también. Claro. O sea, ahora están haciendo el pensamiento crítico. No, no, perdón. Pero cuando participaban tampoco resolvían. Lo que nos está diciendo es que se reúnen y no resuelven. Estoy diciendo que una cosa es el G20 y otra cosa que se la denominó contra cumbre, pero Claxo no la denominó como contra cumbre. Santiago, Santiago. Es otra cosa. Pero, Pati, para seguirte. Por lo que querés decir es por qué no había seguridad en una y por qué en otra. No, lo que estoy diciendo es que en el G20, hace 20 años casi que se están reuniendo, todavía buscando las resoluciones, las soluciones a los problemas del mundo y no se encuentran. En cambio, se critica la reunión de Claxo. ¿Y cuáles fueron las soluciones que se encontraron en esa reunión? No, no, te pregunto. Le sugiero que vaya. Te pregunto. Le sugiero que vaya o que escuche a los disertantes. ¿Cuáles son las conclusiones que resuelven los problemas? Estuve ayer, digo. Hay que escuchar a los líderes, lideresas latinoamericanos que están planteando la necesidad de encontrar distintos modelos políticos y económicos para los desafíos que tenemos. Que no es lo que está haciendo el G20, que efectivamente tiene a la mayor parte de los líderes más poderosos del mundo, que todavía, teniendo el poder que tienen, no encuentran la manera de solucionar los problemas del mundo. Pero Patricia... ¿Por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con el capitalismo especulativo y no el capitalismo productivo. Y usted lo sabe perfectamente. Se utiliza gran parte de las utilidades de las empresas en la especulación financiera y no en reinvertir, no en la producción. Entonces, de esa manera, no vamos a encontrar nunca la solución a los problemas del hambre, la pobreza y la desocupación. A ver, la pregunta es concreta. ¿Cuál es la solución que plantea el encuentro, la contracumbre, digamos? Le sugiero que vaya. Hay varias soluciones. 12 años. Lo que pasa es que... 12 años tuvimos de gobierno, no resolvimos el problema de la pobreza en el país. Los proyectos de país, y Chiche lo sabe perfectamente, los proyectos de país y los proyectos políticos... Vos hablás de los protocolos de seguridad. A ver, usted no deja hablar. No, sí, ya, vos hablaste, estoy hablando yo ahora. Vos hablás de los protocolos de seguridad. No, perdón. Cualquier país, cualquier presidente tiene protocolos de seguridad y mucho más cuando hay encuentro de las características donde vienen líderes mundiales. Estamos cambiando el tema. No, si vos sos la que está en el tema de la seguridad. Yo no instalé el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se instaló porque aparecieron estos atentaditos. No, mezclá la popular, la mayor o la menor. Atentaditos. ¿Y qué son? Atentados como las torres gemelas, señor. Señor, el país más importante y más seguro del mundo tuvo las torres gemelas. ¿Qué te está diciendo? Y si al lado de la tumba de Ramón Falcón había una persona que se moría, ¿qué era eso? ¿O usted se cree que la que se revirtió la bomba quería que se van a morir? ¿En un cementerio se van a morir? No, el caballero lo que dice, que es lo que dijimos acá, es que cuando ponen la bomba había 400 personas adentro del cementerio. Entonces, la señora, la chica que puso la bomba, bueno, perdió la mitad de la cara, perdió los dedos. Pero podría haber muerto alguien y ahí no sería tomado, que lo hemos escuchado en todos lados. Como, ay, bueno, le salió mal. Lo que yo sí me preguntaba hoy, viste que aparecieron granadas por todos lados. ¿Dónde están en la granada? Bueno, hay un caballero. Porque se conoce, hay un caballero muy grande. ¿Pero qué agarro? Yo internet y pongo, compró una granada. Se robaron un misil. Se robaron un misil durante la gestión de ropa. Se robaron un misil. Pero vamos a coincidir todos en algo. Que la violencia, la bomba, todo eso está mal. Y va en contra lo que es la democracia. Porque la democracia es hacer valer las palabras, los ideales, que la gente te crea, que la gente te vote, que se vayan robando las bancas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ni poner bombas. Pero hay silencio. Sea una bomba más chica, más grande, no, no. Bombas no, no. Por favor, sí. En realidad estamos hablando de un clima. Estos días hay un clima. Ahora, este clima, que recién... Esto contesta un poco lo que acaba de pasar. La pregunta que hizo Chiche Dual de recién es que la clase política, hablábamos recién, la clase política no repudió. Acá acabamos de ver por qué no repudió. Porque en realidad uno, yo tampoco creo que sean grupos anarquistas, creo que son personas que están utilizando el contexto del G20 para delincuencia común y en definitiva es muy probable que la mayoría de eso sea contra un gobierno y no contra la cumbre del G20. Porque lo que recién comparábamos con Europa u otros países donde se han hecho y efectivamente se exponen ideas, en pancartas contra el G20. Contra la globalización, contra Estados Unidos. Acá no, acá ponen, ponen... Todos estos episodios son delincuencia que probablemente tenga alguna vinculación de tipo política que no responde a ningún grupo anarquista, porque la verdad que si fueran grupos anarquistas serían un poco más inteligentes. Me parece que es delincuencia común con alguna inspiración política y una clase dirigente que implícitamente, recién lo acabo de ver, implícitamente avala eso. Porque en realidad plantearse por qué van con custodios. Bueno, Cristina, cuando fue al G20, las nueve veces que fue, también fue con custodios. Actualmente también tiene. Entonces esa pregunta es válida para todos y la respuesta está en todos. Bueno, pero el gobierno de Madrid debiera tener una posición... Muy bien, muy bien, muy bien. Hace 10 días acompañé a una amiga a la terminal de retiro. Había gente que había puesto los 30 pesos en el aparatito, en la pantalla de televisión para ver este programa. A mí me impresionó mucho eso. Y yo dije, guau, ¿le estamos hablando a esa gente? Porque esto del reduccionismo que a veces hacemos o de hablar así medio tribuneramente, me parece que no está bueno para esas personas que pagan 30 pesos mientras esperan el bondi para irse a sus provincias un viernes para ver este programa. Yo no dije que no hace falta seguridad. Dije, ¿qué pasa? Que hace casi 20 años que se están reuniendo... No, dijiste, ¿por qué tanta seguridad en el G20? ¿Por qué tanta seguridad en el G20? Si es gente que está resolviendo nuestros problemas. No, la pregunta originaria tuya es ¿por qué ese sistema de seguridad te explicaron? No damos reduccionismo. Entonces, no, no hagamos parletismo. Te das cuenta que cada vez que hablamos de este tipo de cosas te tildan de panfletario. No es así. Hay algo que dijiste que quedó pendiente que era grave. Cuando él habló de que fue María Eugenia Vidal y le fueron a tirar piedras, vos en lugar de repudiarlo dijiste, bueno, ¿pero por qué fue? O sea, que casi lo estabas justificando. Busquemos una explicación. Hay gente desesperada. Hay gente desesperada. Hay gente que la pasa mal y que no se siente escuchada. ¿Vos? ¿Sabés qué? Ustedes hablan muchas veces desde el lugar de no haber estado nunca en la desesperación. Eso es lo que pasa. No estoy justificando. ¿Vos estuviste en la desesperación? ¿Sabés que sí? Pero es la forma de tirar piedras porque los 30 pesos que pone el que está viendo Intratables en Retiro y se lo agradecemos. También escucha este discurso y como no nos gusta Vidal, tiremos piedras. No, que la dejaste de la otra parte. Lo que estoy diciendo es, busquemos la respuesta a esa gente. La señora que puso la bomba, perdón, en el cementerio, aclarémoslo para todos los argentinos, es una terrorista. No es una pobre señora que se le salieron los dedos. Santiago, es un acto terrorista poner una bomba, señores. Pero es una discusión vana. Los protocolos de seguridad de los países existen en Cuba, en Venezuela, en el país que quieran. Y si tenés líderes mundiales que vienen a un país, al argentino, al país que vayan, obviamente que hay protocolos de seguridad que hay que cumplir. Y no tiene que ver con la mayor popularidad o adhesión popular que tengan los líderes que vienen con la gente. Porque hay líderes muy populares que tienen un alto grado de popularidad y tienen seguridad. ¿Cómo venía Fidel Castro? Es una discusión vana. No tiene respuesta a la pregunta. Pero habría que ser coherente con la medida de seguridad. Estamos discutiendo la cáscara del huevo. La verdad que no tiene mucho sentido, me parece a mí. Está claro que cualquier cosa que ocurra preocupa. Me parece bien que el gobierno se ocupe absolutamente de cada cuestión que tenga que ver con la seguridad. Lo único que me asusta un poquito es la sobreactuación de algunos personajes del gobierno. No porque esa sobreactuación, digo, hoy volaste una bolsa con pollo que se habían olvidado en un shopping. Mañana ocurre algo similar con un televisor que alguien se olvidó, viejo, en el subte. Y eso hace que la gente quizás relaje un poco como la fábula del pastorcito. Y el día siguiente, cuando haya algo en serio, no le demos bolilla. Entonces, me parece que hay que ocuparse, preocuparse, pero no, digamos, sobreactuar lo que está... Pero con coherencia, perdón. Perdón, perdón. Pero con coherencia, porque a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que un tuit, por ejemplo, de una persona que insulta al presidente por redes o a su hija, sea pasible de cárcel. Me llama la atención que cuando hay acciones que todavía no pueden ser probadas, digamos, de intencionalidad política o de violencia, sean penados con cárcel. Y los cuatro, para, no sé, para la justicia, loquitos, tontitos, divertidos, que ingresaron en el primer anillo perimetral de seguridad de la residencia del presidente Mauricio Macri, donde él estaba junto con su familia, haya sido una broma de mal gusto. Igual se lo decía una cosa. Pareciera que si vos sos un terrorista chico bien, no te... Éramos muy chicos, pero tenemos todavía las heridas de lo que pasaron con los dos atentados acá. Digamos, hay cosas con las que no se jode. La violencia nunca. La violencia es fascismo, es en contra de la democracia. La democracia es otra cosa. Y tener esta democracia imperfecta nos costó mucho a todos. Pero los chicos bien afuera, ¿eh? Los chicos bien quedaron afuera. Nos costó mucho, mucho, mucho a todos nosotros. Entonces, nunca, 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 nunca. Porque si no es otra cosa, ¿eh? Sí, por favor. Chiche. No, yo... Escuchaba, la escuchaba a ella, los escuchaba. En realidad estamos hablando de dos cosas distintas. Por eso vos decías lo que decías recién. Por un lado, la seguridad de los presidentes tiene que estar. Todo ese aspecto en relación a la seguridad del G20 tiene que estar. Ahora, lo que ella planteaba, los resultados, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y todos sabemos que va a pasar el G20 y que vamos a seguir con una enorme deuda social acá en el mundo y sobre todo Latinoamérica. Una enorme inequidad. Pero las dos cosas van separadas. Ni la Cotracumbre va a encontrar soluciones, ni el G20 va a encontrar soluciones. Son buenas intenciones que se hacen normalmente, pero la verdad, el tema es tan profundo que no me parece que nos tengamos que poner en posiciones tan extremas. El Mercosur dio soluciones. El Mercosur dio soluciones. Ningún es. Sí, ¿cómo que no dio soluciones? No, no, perdón, no seamos reduccionistas. No, no, pero... ¿Cómo no vas? Perdóname. Si vos sabes algo de política exterior, el Mercosur generó un acercamiento entre dos socios... Me refiero a obtener resultados a gran escala. Bueno, sí, generó resultados. El G20, porque desde 1999, Bill Clinton, si querés, no quiero ir atrás, intentó apalear una crisis de la caída de los bancos del 99, o sea, esos 2008, 1990, es muy largo, y sí dan algunas soluciones, y por supuesto que el mundo está estancado, y por supuesto que creo que usted se equivoca, y quienes tiran abajo la cumbre de un pensamiento alternativo, porque de ese pensamiento alternativo surgen cosas valiosas. No, pero no lo tiré. Está mal. No, vos no, pero el señor sí. Y eso no es un punto bueno de encuentro, porque esas personas gobernaron. Es contradictorio de Cristina Kirchner que vaya a un foro de ese nivel y se ponga a hacer campaña política como lo hacía en Naciones Unidas, que iba a hablar de cosas internas de un país a un foro donde no cabe. Me parece que ella desaprovecha una cosa internacional para hablarle a los argentinos de Macri Gatto. Eso es lo que yo tengo para reprochar. Bueno, entonces, ¿qué fue eso? No, esto no, pero sí sirve. Trump es un presidente elegido, primero. Erdogan nos puede no gustar, pero lo eligieron los turcos. O sea, es valioso. Desde ese lugar hay que respetar, y son los gobernantes. Ahora, dígame yo una cosa, ¿no? Los ojos del mundo van a estar situados acá en la Argentina. No hay momento de estar a la altura de la situación. A ver, Clarita, sí. Santiago, además, esto de decir que no va a arreglar nada, la Argentina tiene una gran oportunidad, porque hoy, por ejemplo, se hace la primera exportación de arándanos a China. Y lo que importa para la Argentina es poder abrir mercados de todos estos países que vienen para sus exportaciones. ¿Cómo no va a importar? Y mostrar que es uno de los tres países más fuertes de la región. A ver, Marlon es ex juez brasilero. ¿Cómo te va? ¿Querés hablar acerca del G20? Sobre G... Yo estoy... Para hablar otra cosa, si ya sé. Muy atento. No puedes creer lo que estás escuchando acá. Me parece que es un problema que dice respecto, claro, todo el mundo, todo el mundo, toda la región, desde Brasil. Me parece que nosotros necesitamos marchar juntos más para encontrar, sí, soluciones. ¿Y cuál crees que es el problema de nuestros países, que nunca terminan de salir de la crisis? ¿Habla del caso brasileño? No, y el nuestro también. Ustedes están mucho mejor. Bueno, creo que hace falta un proyecto para la humanidad. Hay una discusión, una concentración muy grande de los conceptos económicos en unos grupos muy restritos, y se habla siempre del 1% en contra de todos los demás. Pero no se ultrapasa esa frontera. ¿Cómo hacer para una democracia, para una ecualización, para una efectiva...? ¿Y cómo se cree que se logre el equilibrio, no? Sin caer ni en la locura de Maduro, ni en la extrema derecha. ¿Hay un punto medio? Bueno, hay que haber. ¿Civilizado? La humanidad depende de eso. Hay que haber, porque eso es la cuestión. ¿Qué estamos haciendo que no estamos consiguiendo llegar a un punto más cerca de eso, de este medio término? Hay que haber una... Sí, por favor. Nosotros, te quiero dar un ejemplo claro de Brasil. Nosotros como país vivimos en la coyuntura, vivimos discutiendo la coyuntura. Brasil, en una actividad que le genera muchísimos recursos y que la diversificó, que es la caña de azúcar, son potencia en la producción de bioetanol, en la cogeneración de energía y obviamente en la producción de azúcar, y tienen un sistema de transporte con combustible flex. En el año 2007, el gobierno anterior sacó una muy buena ley de biocombustible que apuntaba a ese objetivo. Hoy, la realidad del norte sería totalmente distinta si hubiéramos profundizado la línea que Brasil profundizó y que nosotros la tomamos de Tucumán como un modelo. Bueno, la ley, el marco legal estaba, no hubo un acompañamiento del Estado para que la industria haga las inversiones y el 100% de la producción de bioetanol que hoy se produce en la Argentina, que debería ser producida por la caña de azúcar, entró el maíz y produce casi el 50%. Pero mucho más que eso. La inflación de Brasil es anuales de nuestra mensual. Estoy hablando de actividades que, de matrices productivas similares, como ellos han profundizado, han diversificado y han invertido, y nosotros que tenemos ese potencial de hacerlo, no lo hemos hecho. O lo hicimos incipientemente. Cuando nace el tema del etanol, en la crisis de petróleo del 76, empieza a haber una necesidad de buscar un combustible alternativo y los autos empiezan a ser fabricados para tener combustibles a base de etanol, de alcohol, y nosotros no hicimos eso. Entonces, la diferencia que hoy nosotros observamos y lo hablamos con Marlon es que Brasil tiene política de Estado. Mira el largo plazo. Fernando Enrique Cardoso dijo, vamos a ser autosuficientes en petróleo. Y el que se mojó las manos con petróleo fue Lula, que era oposición de Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso dice que la matriz económica va a ser superávit fiscal, meta de inflación y tipo de cambio libre. Y hoy Bolsonaro quiere volver a eso que pasó en 1999 y que Lula mantuvo. Hay una visión de largo plazo diferente. Bueno, se ve en el G20, falta muy, 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 muy poquito y estamos expectantes de acuerdo a los intereses que se manejan, más allá de los económicos, los políticos también. ¿Sí, Diego? Digo, creo que si todos queremos un consenso y llegar a un acuerdo, al menos de respeto, creo que tenemos que respetar todo lo que está sucediendo y va a suceder. Por un lado, dejar en claro y no repetir más que esto no es una contracumbre. Como lo han dicho, llegamos a un acuerdo. Esto de Claxo, que es un foro mundial de pensamiento crítico, el primero que se hace, ya está, se estuvo armando durante un año. O sea, ni siquiera es algo que emerge como una protesta y una manifestación en contra del G20. Porque, digo, hay que respetar a los líderes políticos que han opinado, que fueron muy buenos, que siguen siendo muy buenos, porque es del 19 al 23. Los invito todavía, si quieren a participar, lo pueden seguir, si no, por YouTube, en vivo, todas las cosas. ¿Por qué el propio Mujica no vino? Porque tienen problemas de salud. Y no es peyorativo contra cultura, contra cumbre, no es peyorativo. No, no, pero digo, para que quede claro, hoy Pepe Mujica tenía a las 17 horas su exposición, mandó una carta pidiendo disculpas, que le pidieron reposo, así que no pudo asistir, pero sí Dilma, Stuputina, Adad, grandes líderes más otros intelectuales que tienen que ver con la historia argentina y latinoamericana. Es algo realmente lindo, interesante, en paz, que no molesta absolutamente a nadie y se hizo con ese sentido. Y también hay que respetar el G20, porque son los principales líderes del mundo, al que niegue lo importante del G20, es realmente ni siquiera interesarle la política. Y Cristina nos hizo grandes cuando también participó del G20 con sus maravillosas exposiciones, hablando de lo que pasaba en Argentina y en Latinoamérica. No sé ahora qué puede pasar, si Macri va a hablar o no de lo que ha sido el triunfo o la derrota de Boca cuando llegue el G20 y le haga un chiste a Putin o a Trump de lo que fue el fútbol. Eso es lo que va a pasar con el G20. Y las medidas de seguridad se toman acá, en Hamburgo y en cualquier parte del mundo, que estén a la altura de las circunstancias. No embarremos esto, nada tiene que ver el clima social, que la gente está harta y protesta, y el presupuesto 2019 fue impuesto por el FMI y es de miseria y de hambre para la Argentina, y la gente va a salir a protestar y enojada. Y otra cosa, la protesta global que va a haber en el G20, que pasa en cualquier país. Lo que noto también en esta, vamos a empezar a hablar contra cumbre, como vos quieras, una gran hipocresía. Vos sabés que hasta que cayó el muro de Berlín el enemigo era el imperialismo yanqui, ¿te acordás? Era el imperialismo de Estados Unidos. Ahora es el neoliberalismo. ¿Pero en qué noto que hay una gran hipocresía? Porque, a ver, en la década del 90, con el peronismo votando en el Congreso todas las leyes, hubo un neoliberalismo mucho más furioso que... Y lo bancó el peronismo. Vendieron todas las joyas de la abuela. Vendieron YPF, que era el símbolo. Y votaron todos los peronistas, incluso Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Vieron en avión a votarlo. O sea, a ver, privatizaron y vendieron la luz, el gas, el agua, los teléfonos, YPF, aerolíneas argentinas, todos vendieron. O sea, no se animó a hacer eso, ni la dictadura militar con Martínez de Hoz. Y ahora me vienen a hablar del neoliberalismo, estos muchachos. Te digo, hay una hipocresía enorme también en esa reunión. Sí, pero bueno, Patricia estuvo ayer en la cumbre. Sí. O contra cumbre, como quieras llamarlo. Lo único que quisiera agregar a eso es que en la década del 90 hubo, usted lo sabe muy bien, el cenit del liberalismo, del neoliberalismo en todo el mundo fue en la década del 90. La Argentina no quedó exenta de eso y los otros países de Latinoamérica tampoco. Me parece que lo del Consejo de Claxo, este encuentro de pensamiento crítico, es muy interesante en términos de la cantidad de expositores que hubo y la calidad de las exposiciones que hubieron. Yo no estoy de acuerdo con Nat en relación a que Cristina habló de la campaña política. Me parece que, de hecho, hoy uno de los asesores de Bernie Sanders la citó varias veces y no creo que haya sido porque hizo campaña política. En este foro es interesante escuchar los problemas que hay y las posibles soluciones o al menos la búsqueda de paradigmas nuevos. A ver, para que lo tenemos acá al amigo brasileiro y estuvo Dilma. ¿Cómo es la imagen de Dilma después de una derrota del PT allá en Brasil? ¿Cómo está Dilma hoy que la tuvimos acá hace horas en nuestro país? El Partido de los Trabajadores salió muy disminuido en esas elecciones, como todo. Hubo una reducción del número de parlamentarios, también por el resultado de las elecciones presidenciales y el caso de Dilma particularmente porque intentó irnos y salió bien. ¿Pero qué pasó con Dilma que en su momento ganaba elecciones? Sí, y las encuestas le presentaban como una favorita para la elección y cuando se ven los resultados de las urnas, nada. Entonces fue un tanto de sorpresa. Creo que está todo dentro del contexto de la disminución de la importancia política, de momento o no. A ver, Gustavo, sume con esto, con Dilma que estuvo acá, ¿no? Sí, bueno, cuando Dilma subió al escenario, en vez de decirle viva a Dilma, le dijeron Lula libre, con lo cual mostraba que era una cuestión más política que de propuestas. De cualquier manera, lo de Dilma en relación a su importancia electoral quedó muy clara cuando Marlon mencionaba, estaba primera en las encuestas, no consiguió ser elegida senadora, terminó cuarta. Y fue una forma de mostrarle al Partido de los Trabajadores que la reivindicación que se vería en las urnas no fue tal porque se buscó priorizar, en el caso brasilero, contra la corrupción a pesar de tener del otro lado una persona que era machista, racista, como tantas veces lo hemos visto acá. Ahora, ¿los populismos de la región cómo hacen para desprenderse rápidamente lo que es el modelo Venezuela, que sigue vigente, no? El modelo Venezuela es lo que podría ocurrir en cualquier parte de esta región porque no hay plata. Si no hay plata, el populismo no funciona. El populismo necesita de plata para repartir plata, para generar una teórica igualdad social que es importante mencionar. En el caso argentino, en el caso brasileño, se ayudó mucha gente. Sería muy malo no reconocer esa actitud. Pero de cualquier forma, lo que hay que buscar es ayudar a la gente para que tenga una visión de futuro y devolver la dignidad. Yo creo que no es bueno darle un plan sin futuro. Es mejor darle la dignidad de un trabajo a futuro. Y eso es lo que le falta al peronismo y al marxismo también. Lo de Dilma es un papelón soberano porque como expresidenta, presentarte como senadora y entrar cuarta y no poder entrar, es un golpe realmente fuerte. Pero no fue solamente Dilma, Pablo. En Brasil todos. Pero todos. Acá está el autor de la ley. Todos los que olían a corrupción, el pueblo brasileño los dejó afuera del Congreso. No entró uno. El que no tiene ficha limpia no entra. Se dijo que Brasil se caía si Lula caía preso. Lula cayó preso. Hoy cayó una causa tremenda de corrupción contra DAD. Que estuvo con posibilidades también de ser presidente. Me parece que Brasil es un ejemplo. Lo que no hace Argentina... ¿Qué crees que hubiese pasado con Argentina? Perdón, que estamos discutiendo los fueros de la doctora Kirchner. En Brasil la gente lo acomodó. Dijo todo el que tiene causas de corrupción, huele a corrupción, afuera. ¿Crees que Magno es presidente, Pablo? Y viene a dar cátedra a Argentina. Cuarta la señora Dilma y no pudo entrar como senadora. Pablo, algo pasó. ¿Crees que hubiera sido presidente Magno? ¿De qué líderes estamos hablando? ¿Cómo? ¿De qué líderes? ¿Cuáles fueron los líderes? Cristina que pierde, entra como senadora o como segunda? Son líderes iguales. Son líderes iguales. Viene perdiendo el 2009. ¿De qué líderes hablamos? Son líderes iguales. Porque Brancatelli habla de líderes. Una persona que fue presidente... ¿Crees que Cristina no es líder? Sí, por supuesto que tiene un 30%. Y en boca de ella... Cerramos la 4. Líder habló de Cristina. Es ella el líder. Lo que dijo ella cuando fueron las pasos. A Macri no lo quieren dos de cada tres bonaerenses. No lo quiere nadie. Y a Cristina tampoco. ¿No te das cuenta que tampoco la Cristina eran dos de cada tres bonaerenses? No la querían. ¿Vos sabés que yo estas discusiones me ponen loca? Sí. Me ponen loca. Pero no es una discusión, es una realidad. Ustedes saben cuál es mi pensamiento en relación a Cristina. Es público. Pero de cualquier manera no reconocer el liderazgo de Cristina. No, pero Chiqui, perdón. El liderazgo de un 30%. No es modelo, pero es líder. No es modelo, pero es líder. No es verdad no reconocerlo. El hecho. Más allá de que uno comparta o no comparta. Entonces, ubiquémonos realmente. Pero, perdón, líder. Un líder es un ganador. ¿Vos creés que el líder conduce a todo un país? ¿Por qué la gente no la vota entonces? ¿Vos creés que Perón no era líder? Sí. Bueno, era líder. No lo votó toda la gente, ¿sabés? Sí, bueno, pero una gran mayoría. No, pero... Una gran mayoría. Hablamos otra cosa. Hablamos otra cosa. Sí, por favor. Le mostramos una vez más la capacidad de hacerlo grande, pequeñito, chiquitito, y volver a nuestra pelea de pueblo, de comarca, de cuadra. Si Cristina sí, Macri no, si Claxo era lindo, que se junten lo que quieran y qué sé yo. Estamos ante una cumbre histórica para todo el mundo y sobre todo para nosotros porque tenemos que enfrentar el doble desafío de saber qué rol va a tener la Argentina como anfitrión y después que ese rol se cumpla en medida de seguridad, que todo salga bien, que no haya inconvenientes ni nada. Y ahí es donde, vamos al principio, están confluyendo. Esto se da en un marco donde han ocurrido otros hechos de violencia que confluyen con los grupos internacionales que se quejan, que se manifiestan en todas las cumbres. Entonces tenés intereses que son distintos, pero son confluyentes en cuanto a una manifestación violenta en un marco, en un mar, en un océano, donde nadie lo condena. Porque la violencia está bienvenida en la mesa política. Hablábamos de unidad. La unidad es una cosa muy grande. Debajo de la unidad puede estar el acuerdo. Debajo del acuerdo está el diálogo. Ahora nosotros ni siquiera podemos poner un acuerdo en lo que no queremos, que es mucho más humilde como objetivo. Mucho más chiquito. Y sin embargo no lo podemos cumplir. Decir, bueno, las bombas no, esto es terrorismo. Y todo el mundo hace, bueno, ay, tampoco. Suena mal. Son chiquitas, son una travesura. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los principios. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los principios. La condena a la violencia es un principio, no es un acuerdo político. La Argentina tiene una historia trágica de violencia, de muerte y de golpes de Estado. Estar minimizando o mirando para otro lado me parece un acto de cobardía. La discusión de fondo, digamos, que mostraría un grado de madurez de toda la dirigencia y de qué manera queremos estos cuatro o cinco días mostrarlo ante el mundo. Los acuerdos básicos dicen, digamos, yo no minimizo el impacto en la línea de lo que vos planteabas. Las posibilidades que Argentina tiene en la industria del software, de la tecnología, en abrir nuevos mercados, son más de 90 mesas de trabajo. Hay perspectivas importantes para el país. De qué manera nos queremos mostrar ante el mundo. Ese debería ser un acuerdo político. Y lo segundo, yo no vinculo, digamos, es banalizar lo que dije, los hechos del presupuesto con lo que está ocurriendo ahora. Digo, si queremos ser la contracara de la violencia y mandar un mensaje contundente desde la dirigencia política, es complicado si vos ves diputado de la Nación denostando, atacando a la policía, inventando represión, es complicado. Inventando represión. Sí, obvio, obvio. ¿Cómo? Han inventado una represión, obvio. Inventado. Obvio. Si vos te salís, vos sos un diputado de la Nación. Le tiran gas y vienes. Vos sos un diputado de la Nación y te echás un líquido. Después sí que te echas un líquido. Obvio, obvio. Digo, hay que decir siempre la verdad. Por lo que dijiste de Mujica, por ejemplo, vos sabés que no es así. Acaba de publicar Mujica una carta. Mujica publicó una carta. Pero eso yo pregunté por qué no es así. Por eso. Si vos le decías a la gente que hay policía infiltrada, que son los que generan la violencia, para que uno le diga la verdad, o por lo menos de información certera, ¿Por qué no es verdad? A ver, explícame. Porque acaba de publicar una carta a Pepe Mujica diciendo que si bien Claxo... La leíste la carta. Seguramente, no tuvo... Te estoy diciendo casi textual lo que leí. ¿Qué es lo que leí a Pepe Mujica? Si bien Claxo él cree no debe haber tenido la intención de generar una contracumbre, como se ha instalado como tal, él por la responsabilidad institucional que considera que tiene como expresidente de Uruguay, no quiere generar ninguna rispidez entre la Argentina y su país, y con responsabilidad política decide no asistir a esta cumbre. Independientemente de lo ideológico, no podría asistir, porque de todas formas el médico me había dicho que tengo que tomar una semana de reposo médico, por el tema de un barrio. A ver, a ver, a ver. Es un barrio. No me digas porque yo hablé con la persona que iba a venir con él acá. Por favor, por favor. Sí, sí. A ver, públicamente, ¿qué es eso? No viene por la salud. La mujer de Mujica es la vicepresidenta de país también. Sí. Es el frente amplio de la coalición de gobierno, y bastante interna tiene con Tabaré Vázquez, Bueno, chicos, por ahí le damos la carta. Ahí está la carta. Ahí está la carta. Ahí está el punto. La redactó él. Tiene reposo pedido por el médico. Diego, hay una carta. Está bien. Por ahí la redactó a costados, pero viste, no significa... No, no, dice... Mi país y su pueblo tienen una amistad y relación con la nación argentina y su estado. La preocupación es trascendente y prioritaria por razones históricas de vecindad. Cada vez que acontecimientos fortuitos por cualquier índole afectaran esa relación, mi pueblo sufrió las consecuencias. Hace mucho tiempo que me comprometí con ustedes a participar de este evento sobre la integración latinoamericana. En esos días, los medios de prensa cultivan la imagen de una contracumbre y eso se ha instalado en el imaginario de nuestras sociedades. Entiendo que no es esa la intención de Claxo, pero no debo contribuir a crear obstáculos subjetivos como los que abundaron en la historia del Río de la Plata. Estoy obligado a ser muy prudente en esto tan especial, en esta coyuntura, y colaborar con el interés de mi gobierno y de mi pueblo. Por estas razones, lamento no poder cumplir con el compromiso cortado. Reciban un abrazo, un saludo. Pepe Mujica, nada de la salud. No dice, disculpenme, me doy la cintura. Eso es un hombre de Estado. Información, somos periodistas. Ese es un hombre de Estado. Es un ejército. Somos periodistas. Es decir, yo no me meto en esto. Tampoco se lleva bien con Cristina, convengamos. No era de la intención, pero se genera la contracumbre, no participo. Es un ejemplo. Sí, igual es uno de los pocos líderes que no tiene... Responsabilidad institucional se llama. Se llama responsabilidad institucional. Es un hombre transparente. Y tuvo diferencias duras, porque en algún momento descalificó a Cristina, cuando dijo, o la vieja loca, o no sé qué cosa. La vieja es perca y puerca. Pero también convenga... La frase era la vieja es perca y puerca. Convengamos que su mujer es vicepresidente. No, 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 no. No, 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 no. Porque eso es... El senador. No, no, no. Digo, porque también es... El presidente, el día del Movimiento de Participación Popular, se encuentra, además, haciendo reposo... No, no, pero la carta... ...en sus casas por razones de salud. ...de saludos, Pepe Mujica, sello. Perdón, no, no, pero no es un invento. Digo, pues, ¿crees que vos yo lo invento acá para decirlo al aire? Para decirlo al aire. Es una adenda. Ok, todo lo que quieras. Es gente allegada a Pepe Mujica, con la cual hago... Pero, oye, que es más... Eso no es hacer periodismo. Digo, el señor Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, escribió una carta de publicidad y la firma. Saludos, Pepe Mujica. Ni una ley de su salud. A ver, Déora, te guste o no te guste. Completa la información. Hay otra hoja en la casa. Falta la hoja en un lugar. Hay una razón ideológica. No, ideológica. Esa es vos. El ideológico es vos. Pepe Mujica es institucional. Está haciendo reposo. Respeta las instituciones de su país y su pertenencia. Pero te das cuenta, Santiago, discutimos hasta lo obvio. No rompe y no hace de proliferar. Lo grande lo hacemos chiquito. Lo grande lo hacemos chiquito. Y si Pepe Mujica no tiene lumbar, no le gusta venir. Haciendo reposo tampoco pudo ir a Sinaloa, México, todavía invitó a una asociación civil a una reunión. No discuta lo que está firmado. No queda claro. Ya sabemos que Pepe Mujica piensa distinto a lo que van a estar en el general. Lo que pasa es que una cosa es lo ideológico y otra es mentir. A mí me parece que el apoyo de este programa es debatir ideas que son distintas, pero sin mentir. Porque, digamos, bueno, si hay una carta, hay que sujetarse a esa carta. ¿Qué más tiene que ver? Todos podemos opinar, Mónica, pero los hechos son los sectores. Todos podemos opinar. Eso se lo había leído. Eso lo tenemos que respetar. La interpretación es válida. La interpretación es válida. Yo antes de entrar al programa leí la carta. Pero como me dijeron que no había pedido por este fruto y que bueno, está bien. Es como cuando llevas a la amiga de la vedeta a darte testimonio. ¿Qué? ¿Viste que siente? Claro. O sea, la amiga de Wanda. Claro. No, ella que no, porque ella fue con él. Entonces la llevas y llenas dos horas o tres, pero no. Bueno, vamos a otro de los temas del día que fue que Lancelio negó la jubilación como ex vicepresidente Amado Vudú. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mirá. Se conoció que Amado Vudú no va a poder cobrar su jubilación. No le corresponde a Vudú cobrar una jubilación de privilegio porque tiene una condena en el caso Chicón. Lo confirmó la ANSES a través de una resolución. Considera que al estar condenado por la justicia no puede recibir esta jubilación como ex vicepresidente que es muy abultada. Son 220 mil pesos. Nosotros nos van a encontrar siempre trabajando del campo de los que menos tienen. La cara del capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de FJP. Es una buena medida para el país que es estratégica que tiene que ver con proteger a los jubilados y los fondos de los trabajadores. La mancha de Rolando y a Mano Vudú. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación. Si así no lo hiciere que Dios y la patria me lo demanden. A Mano Vudú no va a poder cobrar su jubilación. Que tiene una condena en el caso Chicón. Pablo, sí. Bueno, esto es algo transitorio y parcial. ¿Por qué? Porque Amado Vudú que es vicepresidente que tiene una condena pero no está firme va a pelar y tiene otras instancias. Él está pidiendo cobrar 220 mil pesos mensuales que es la jubilación que le corresponde como ex vicepresidente. Hoy está denegada. Insisto, esto puede cambiar porque la sentencia no está firme y hasta que la sentencia no está firme el derecho se puede mantener. Además es un derecho hereditario. Si a Vudú le pasa algo él tiene hijos que no podrían cobrar a través de la madre una pensión. Igual es una historia muy particular porque hasta la década del 90 era un delirio el tema de las jubilaciones y una persona por ser un día diputado por ser un día senador cobraba jubilaciones de privilegio. Así tenemos un sistema fundido como el que tenemos en el día de hoy. Con algunos casos que llaman la atención porque cuando tocamos este tipo de casos nos indignamos con otros. Por ejemplo, el doctor de la Rúa que habrá portado toda la vida no completó su mandato cobra jubilación como ex presidente. El señor Rodríguez Sá que estuvo ocho días y no me confundo cobra y además pidió un retroactivo y le dieron ocho millones de pesos o sea casi un millón por día que estuvo como presidente de la nación. Otros han desistido de la jubilación no estoy seguro que ha pasado con Eduardo que ha sido presidente de la nación y la disputa con Cristina que tenía dos y que tiene que devolver el dinero que tomó de una que no le corresponde. Eduardo cuando se retira decide jubilarse como gobernador de la provincia porque como gobernador de la provincia tenía 30 años de aporte él empezó siendo a los 18 años empleado del Banco Provincia claro después hizo toda la carrera como empleado municipal concejal intendente dos veces o sea que él juntaba los años de aporte como gobernador y la verdad que la jubilación es la mitad de la que podría cobrar como presidente pero no se jubiló como presidente igual tengamos en cuenta que la gente ha tenido la responsabilidad de dirigir los destinos del país después podemos discutir si los destinos bien o bien o mal está bien que cobren la jubilación en otro país pero perdón estamos hablando pero en el caso de Boudou la mayoría terminó juzgando en la Argentina pero en el caso de Boudou estamos hablando de alguien que tiene una condena de 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negocios incompatibles con la administración pública no señor no le corresponde y si le dieran vuelta la sentencia y en una instancia superior lo declaran inocente cobrará su retroactivo pero una persona que ha hecho negocios incompatibles con la administración pública que ha hecho cohecho pasivo en perjuicio de todos nosotros de todo el Estado argentino ¿cómo encima le vas a pagar una jubilación? Bueno, sacásela 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 que fue un desastre como presidenta una vergüenza sacásela porque le pagamos no tiene una condena perdón sacále la jubilación a Rodríguez Sá no tiene una condena bueno, pero no está bueno, no tiene una condena a mí no me gusta no me gusta el arrua y yo creo que hubo muchos delitos Vudú es un mamarracho y hasta falsificó viáticos para robarle al Estado pero perdóname hasta que no esté firme la condena es un derecho en realidad Vudú tiene que devolver plata no solo no cobrar sino devolver mucha plata pero es cierto yo quiero reivindicar porque es verdad que no todos son iguales estábamos hablando de eso Quilmes tuvo un expresidente que es Eduardo Camaño que renunció expresamente o sea, hay gente que todavía guarda algún ahora toda esta dirigencia de estos últimos años en realidad le deben plata al país estamos tratando de rescatar el dinero que se llevaron entonces estar hablando de una jubilación es violento eso sí que genera un poco de violencia sobre todo en un contexto de una situación económica compleja por supuesto no tengo mucha opinión al respecto me parece que como en otros casos hay que esperar se decidirá después qué pasa pero sí me gustaría esto de las jubilaciones y la violencia de la que habla acá hay otras violencias hay otras violencias que también ejerce el Estado en este momento digo en estos últimos tres años hubo varios muertos producto de las fuerzas de seguridad del Estado hasta un niño de 12 años en Tucumán justamente y me parece que eso también es violencia yo no sé si la verdad no comparto la idea de que UDU debe devolverle plata al Estado en todo caso se verá lo que dice la justicia en ese sentido pero me parece que hayamos recuperado el sistema de jubilación y que se haya terminado el sistema de capitalización en la Argentina fue un gran avance para nosotros como país porque eso no nos iba a llevar a buen puerto el sistema de jubilación que teníamos no iba a ser bueno para la Argentina en muchos órdenes ¿vos crees que usted está preso por eso? no, no está preso por eso pero creo que a ver ahora entendí tu pregunta es probable que esté preso por eso sí es probable la verdad es que ya lo mencioné esto en algún momento yo no creo que haya la justicia tenga la misma vara para todos